Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días ¿Cómo estamos? Alegre la mañana que nos habla de Dios en este primer aniversario Compañero, buenos días, ¿qué tal está? Un gran aplauso, vaya Vamos a poderlo, le pedimos un aplauso El aplauso Hoy ya tenemos nuestro primer aniversario que hemos estado haciendo este conteo a lo largo de todos estos días Compañero, ¿qué tal están pasando? Marco Calix, Lilian Flores, Lucía Medina y también Oscar Cerrato ¿Qué tal están, Oscar? Bien, gracias a Dios, muy animados, hoy es una mañana especial Un año estábamos recordando de cómo iniciaba este proyecto, que ahora ya no es un proyecto, es un hecho realidad Así que estamos muy contentos de que nos acompañe hoy desde exteriores Así que compañero, estamos muy contentos Lilian Flores también está con nosotros, hola Lilian Así es, un placer estar en este espacio con ustedes Agradeciendo también a todas aquellas personas que han sido muy fieles con nosotros durante todo este año Sabemos de personas, Jimmy, que todos los días se reportan para decir Aquí estoy con Alegre la mañana que nos habla de Dios Y también Lucía Medina, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya de regreso, ya recuperada porque no me podía perder este primer aniversario Aniversario de Alegre en la mañana, felicidades también a todos ustedes que han estado presentes durante estos 365 días del año Gracias por su fidelidad y los vamos a premiar Y el gran Marco Calix, Marco Pues dicen que lo último es lo mejor, así que son 365 días 365 días de locuras, de evangelización, de información, de entretenimiento Aquí hemos estado con ustedes y ustedes realmente son los que han hecho este programa durante todo este año, Jimmy Bueno, nosotros ya comenzamos con esta alegría Todas las personas que están cerca de la Baselía que se llama pueden acercarse también Porque los vamos a premiar, vamos a hablar sobre los premios un poco más adelante Pero ya tenemos esos 365 días que como lo mencionaba Marco Y de mucha alegría, ¿verdad Oscar? Sí, realmente que estamos muy contentos Gente de la universidad puede venirse a pie O que si vienen hay regalos, o sea que no es el vano que van a venir Y también vamos a tener el sorteo, los give away Hoy se rifan los give away Los give away Los, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? La rifa El sorteo Los give away ¿Qué les parece en nuestro outfit? Bueno, yo lo que voy a hacer es algo Ahí están luciendo ¿Por qué yo quería hacer esto? Vamos a ver Me querían quitar todo a los chavales Todos estábamos en contra de que él tuviera eso ¿A quién quieres engañar? Si puedo leer la verdad del peso Jimmy, vengase para adelante Dígase que mientes Dígase que mientes Dígase que mientes Pastarela, Jimmy Este es el resultado de la Vía Olímpica El resultado de la Vía Olímpica Se ha ido Miren Compare y compruebe Bueno, es que se ha ido Vaya, pones aquí Vamos a ponerlo en escala Gracias Bueno, estas son nuestras camisas Que también hemos realizado Para este primer aniversario ¿Verdad, Lucía? Estamos súper felices Un diseño diferente 365 días atrás Utilizamos una Que solo decía Alegre la mañana Con incertidumbre Porque no sabíamos Cómo nos iba a salir ese día Pero aquí estamos Para poder contarles Y yo me acuerdo Que andaba con una cruz de yeso Porque por mi color No, de ceniza Porque justamente Arrancamos un miércoles de ceniza Un programa muy especial Así es, lo recordamos todos Porque aparte de iniciar Un proceso cuaresmal También iniciamos Un nuevo reto En Suyapa Medios Y era alegre la mañana En aquel entonces Como decías, Lucía No sabíamos Cómo nos iba a ir Al final fue todo un éxito Y es lo que nos ha mantenido Todo un año Frente a la pantalla De Suyapa Medios Y ya tenemos habilitado Nuestro número de Whatsapp Para que ya nos empiece A escribir Generemos esta comunidad Usted también es parte De Alegre la mañana Para que nos empiece A escribir A partir de este momento 99029571 Es la línea A la cual usted debe escribir Y de paso Ingrese a las redes sociales Porque se puede ganar Muchos de estos Giveaways Sorteo rico Premios, premios Pueden participar Hay por medio de llamadas Por medio de mensajes También los que participaron Tienen tiempo Tienen tiempo todavía Si no lo han hecho Los que no han ingresado A nuestras redes sociales Búsquenos en Hi-Fi Hi-Fi En Flickr En Flickr Búsquenos en Instagram En Facebook Facebook Y en TikTok Correcto Oscar, pero también Las personas que nos vienen Sintonizando Y quieren ser parte De esta gran fiesta Pueden venir Aquí los esperamos Tienen tiempo Que se bañen Se cambien Se pongan guapetones Como nosotros Y aquí estamos esperándolos Para que también nos tomemos La foto del recuerdo Recuerde que llegamos Hasta las 12 del mediodía Así es Tienen tiempo Para poder agarrar También un rapidito Agarrar su carro Agarrar Bueno, su medio de transporte Y puedan llegarse aquí A la Basilica Y su llapa de paso Si a un caso No agarró la misa De las 8 de la mañana A las 12 del mediodía A las 12 del mediodía También Terminando alegre en la mañana Terminando alegre en la mañana Y se va a celebrar Y se va a celebrar Y hoy es jueves también Hoy es jueves Y hoy es eucarístico Pueden ir al monasterio también Que lo tenemos aquí al lado Teníamos café A la gente A la gente Hoy ante Jesús sacramentado Ponga alegre en la mañana Que nos habla de Dios Este proyecto evangelizador Que surgió como una idea Para refrescar nuestras mañanas Lo decíamos fuera del aire Que es un proyecto innovador Su llapa medios no había incursionado En una revista matutina Tan extensa En vivo Estamos totalmente en vivo 9 de la mañana En punto Y esto realmente Que surgió como un espíritu Del soplo de vida Del espíritu santo Obviamente Y que ahora nos mantiene Pues bien activados Toda la mañana Y que gracias a Dios Como decía Lilian Con incertidumbre y todo Pero gracias a Dios Estamos cumpliendo un año Y vamos por más Renacimos ese día Como su vida familia Y aquí estamos Nos hemos mantenido Yo recuerdo también Que ese mandado De este programa Lo armamos en aproximadamente Dos semanas y media Y era una tensión La que vivíamos Que yo recuerdo Que Carlos Ramos Un día antes me dijo No tiene uno de sus aceites Ahí que me aplique Para que nos ayudemos Entre todos a relajarnos Vende medicina natural Usted Ya lo prometió Ya les he dicho Soy un señor de aceite En el unicentro ¿Dónde qué es el aceite? Bueno también En el viaje en el tiempo También vamos a tener Algunas de esas imágenes Para que recordemos Esos momentos Que hemos estado viendo A lo largo de estos 365 días Así como otras actividades Que vamos a estar Haciendo a lo largo Así que este programa Es imperdible Y también Si no lo está viendo Puede vernos en repetición O también nos puede ver En nuestras redes sociales Y si usted está en casa Entonces puede descargar la app O tiene que salir de casa Descargue la app De su IAPA Medios Totalmente gratis Y usted nos lleva A cualquier lado Desde su celular Tablet o computadora Oscar ¿Listos los números telefónicos? Vamos a ponerlos en pantalla Para la gente que nos está viendo Mira ahí Primer aniversario Jueves 2 de marzo Hoy es día histórico Números habilitados 2257-4848 También el 22 2257-0005 Son los dos números Habilitados Para que también Usted pueda llamar Y pueda ser ganador De muchos Pero muchos premios Pero Oscar Ven a presentar algo Si Las campanas Anunciando Que el año viejo se va Bueno compañero Vamos a ver El detrás de cámaras De Alegre de la mañana Es difícil recoger Un detrás de cámaras Dentro de un año O sea Todo lo que hemos hecho Ya vamos a estar hablando De todos los momentos Difíciles unos Porque hemos vivido Momentos difíciles En la pantalla Hemos vivido momentos Muy alegres Muy emotivos Pero vamos a ver El detrás de cámaras De Alegre de la mañana En nombre de Dios Padre Del Hijo y del Espíritu Salimos de la noche Y estrenamos La aurora Saludamos El gozo De la luz Que nos llega Resucitada Y resucitadora Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Nunca es algo Nunca es algo Nunca es algo en los videos Los últimos serán los primeros Dice el Evangelio Bueno Lo importante es que estás aquí Oscar Un detrás de cámaras De solo De solo Oscar Una parte de Alegre Yo le puedo decir una cosa Todo lo que acabamos de ver ahorita Es nuestro corre-corre El día a día El día a día Parte de nuestro corre-corre Marco Porque una vez que salimos de esto Entramos a otra Nos cambiamos el chip Y ponemos el de Notifides El de Fides El de la radio El de todo Pero lo importante Es que estamos con ustedes Y todo un equipo que trabaja Bueno aquí hay un despliegue De equipo técnico Sí Claro Bueno creo que se merece un aplauso Un aplauso a todos ellos Un aplauso a todo el área técnica Que también está aquí con nosotros Desde ayer está preparando Todo este escenario Que vamos a tener también Otro escenario Más adelante En la plática Pero compañeros Queremos premiar A toda la audiencia Porque ha sido fiel Aquí Alegre en la mañana Que nos hable de Dios Y queremos dar Un anuncio Un premio Un super premio Que llega Dos super premios Tres super premios Podríamos decir así Que son algunos De los viajes Que están a punto De que voy a anunciar El primer premio es Un viaje A Cayos Cochinos Que incluye Un transporte Un hospedaje Alimentación Y un tour Por todos estos Hermosos Cayos Esto patrocinado Gracias a Hotel Las Hamacas Y también Latinos Tour Un aplauso Un aplauso A todas estas personas Que confían Kimmy ¿Puedo partir? Bárbara No Óscar Vos no Pero si tu esposa Entonces que llame ella ¿Puedes participar De mi esposa? Sí No tampoco Es que está como El cuarto grado Con sanguinidad Bueno Que premios tan espectaculares Pero este es el primero De tres ¿Quién de ustedes conoce Cayos Cochinos? Ninguno Yo no conozco Pero me encantaría Pero ya estamos haciendo Estamos haciendo los recitos Excelente Miren que hermosas imágenes De las cuales ustedes Pueden disfrutar Ahí está Pedrito Sierra En una navegación que hizo Vamos al segundo premio El segundo premio es Otro viaje a Cayos Cochinos Que incluye un tour En Cayos Cochinos Alimentación Un tour en el río Sacape El Parque Nacional Pico Bonito Donde se exteriorizará también O también se pintará Por un artista Un recorrido también Que hay hacia la cascada Y también una pintura en lienzo Que va a hacer este artista Para las personas Además incluye Acceso Guía Interpretativo Un caballete Y también el lienzo Para que ustedes lo pinten Y una experiencia Del mamado de piña Dicen por aquí Sí, sí, así se llama Así se llama Así se llama Y una opción Para poder bañar En la cascada Esto gracias a Tour Options A Pomponete Y a Reservaciones La Ceiba Este es el segundo Certificado Eso Un aplauso Un aplauso Para este segundo premio Son cuatro personas ¿Verdad? Sí Son dos y dos Son dos y dos Dos y dos El tercero Voy al tercero Vamos al tercero El primero fue a Cayos Cochinos El segundo a Cayos Cochinos Y el tercero es A la hermosa Bahía de Tela Excelente Y exactamente Va a ir a Lancetilla Con un tour De avistamiento De aves Que incluye Un tour de observación De aves Para dos personas Entrada al jardín botánico Lancetilla Transporte Interno durante el tour Préstamo De binoculares Y un uso de telescopio Agua Y snacks Gracias A Chus Honduras Un aplauso Salen Excelente Gracias Que hermoso Para que las personas Que viven en la ceiba San Pedro Sula Puedan llamar también Porque les queda más accesible No decimos que la gente De aquí de Tegucigalpa No Solo que sería un poco más costoso Llegar hasta allá Y la dinámica ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es Usted tiene que estar Llamando a los números A los números De los cuales nosotros Ya vamos a estar Pondiendo en pantalla 22574848 Y 22570005 Lo vamos a repetir 22574848 Y 22570005 Van a pedir Sus datos personales Nombre completo Número de identidad Y también Número de teléfono Para también tener El contacto Correspondiente Al ganador Esto va a ser un sorteo Que lo vamos a estar haciendo Mucho, mucho más adelante Y si la línea Suena ocupada Que no se canse de insistir Claro Porque le aseguro Que ahorita Ya están saturadas Nuestras líneas telefónicas Pero usted no Desista Y siga marcando Marco Excelente Bueno Y le voy a decir otra cosa Es que esta mañana Estamos llenos de premios Usted nos puede decir Es que yo no descargo La aplicación De su llama medios Porque no tengo celular Se quiere ganar un celular Usted Bueno Uno Sí Yo necesito cambio ya Pero aquí tenemos Y por parte De nuestros amigos De Claro Tenemos otro premio Para ustedes Con el cual Ustedes pueden participar Le regalaremos Un smartphone Honor X6 Que usted puede encontrar Desde 3,799 lempiras O en planes Pospago gratis Desde 31.99 dólares En la tienda En línea Claro .com.hn O en tiendas Claro a nivel nacional Claro que sí Regalamos un smartphone Honor X6 Que tiene cámara Triple batería De larga duración Gran almacenamiento Que le hará tener Una experiencia fluida Y emocionante Y este smartphone Lo puede encontrar Desde ese precio 3,799 lempiras O en planes Pospago gratis Desde 31.99 dólares Puede adquirirlo ya En la tienda En línea Claro Tienda en línea .claro.com.hn O en tiendas Claro a nivel nacional Claro que sí Así que No tiene excusa Yo lo tengo en la mano Ahí lo tiene en la mano Jimmy Perfectamente Váyame que bonito Que bonito A usted lo que más le gusta Es el color El color Azul 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 profundo Azul celeste El le cueste pues El le cueste Igual la dinámica Usted tiene que llamar Al 22 57 48 48 Y 22 57 00 05 ¿Verdad Lilian? Pues sí Estos son los números Usted puede Como les decimos Insistir No se canse Porque este teléfono Puede ser suyo Y si no Pues hay más premios A los que usted puede optar Así que Lo invitamos a que siga llamando Hace la semana anterior ¿Verdad? Comenzamos el proceso Cuáresmal Yo creo que todos hicimos Uno Dos Tres Varios propósitos ¿No? Para poderlos cumplir En este tiempo Pero ¿Qué les parece Si vemos el propósito del día Con el tema La seriedad Y esto está En manos O en voz De el Padre Johnny Murillo San Pablo Cuando le escribe a Tito Le da algunos consejos De cómo debe ser El comportamiento De aquel que es discípulo De Jesús Y dentro de estos consejos Le invita a vivir La seriedad Del seguimiento A Jesús Ahora bien ¿Qué implica esta seriedad? Implica tratar con dignidad A los demás hermanos Implica desde luego Tener esa cercanía Y no vivir Desde la amargura Sino más bien Desde la alegría Y tercero Tomando conciencia De la llamada Que Dios Nos hace A cada uno Y en cada día La seriedad Queridos hermanos Y hermanas No es andar Con la cara Como quien se Come un limón A las 5 o 6 De la mañana La seriedad Es más bien Vivir la alegría Tomando en cuenta La responsabilidad Que implica Seguir a Jesús Que en este tiempo De cuaresma Todos y cada uno Estamos llamados A vivir la seriedad Del seguimiento De Cristo Comportándonos Acorde A la llamada Que Él nos ha hecho Recuerden ustedes Que la primer vocación A la que Jesús Nos llama a todos Es a la santidad A la perfección En palabras De uno de los evangelistas Pues esta santidad Y perfección Es la que asumimos En la medida Que nos centramos En ese misterio De Jesús Que ahora En el tiempo de cuaresma Lo estamos intensificando Pidámosle al Señor Pues Que en este tiempo De cuaresma Todos y cada uno Vivamos con seriedad La llamada Que Él nos hace Y asumamos Con responsabilidad El decirnos cristianos Recuerden que ser cristiano Es cargar con la cruz Y cargarla A la medida Que cada uno Puede hacerlo Pidámosle pues A ese Dios Que nos ama Que nos acompañe En este itinerario Cuaresmal Por eso el propósito Para esta cuaresma Y este día Es vivir La seriedad Del seguimiento Vivir la seriedad De llamarnos Hijo de Dios Y que Dios les bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahí teníamos ese propósito Gracias al Padre Yone Murillo Como dice No hay que andar Con la cara Recién levantado Y con recién chocado Un limón Se imagina Así decía Nuestro señor Cardenal Como que han comido Limón Con cola Y a cargar Nuestras propias cruces Porque uno le dice Es que anda Con la cara parada No sé ¿Cómo es? ¿Qué es una cara parada? ¿Te han dicho alguna vez Así? Sí ¿Qué? ¿Por qué me paraste la cara? ¿Por qué me paraste la cara? Y es que uno pone la cara abajo ¿Qué te pasó? ¿Me paraste la cara hoy? ¿Usted me paró la cara? Jimmy Musía Oscar Lilian Pedro Todo lo puede decir Hay gente que ya nos está escribiendo Hay gente que ya está compartiendo con nosotros Que ya se ha levantado con nosotros A hacer relajo con nosotros A participar con nosotros Y que bueno Que ya nos están escribiendo A dejarse contagiar Marco Es que esa es la palabra Se deja contagiar De ese entusiasmo Que transmiten Pues todos los que participamos En Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Entonces eso es lo importante Lo mejor Y que para que no anden con la cara parada Como yo Por supuesto Para que no anden con la cara parada Que vean Alegre la Mañana Es que la cuaresma Fíjese que a veces uno tiene La cuaresma como el concepto De que tiene que andar bien serio Sí, claro Bien penitente Bien penitente O sea, bien devoto ¿Dónde estoy? Ahí está Ahí está Entonces uno a veces cree Que la cuaresma Es para andar serio Y para andar Pero no Realmente que tiene que ser Con alegría Obviamente hay momentos En los que Tiene suma reverencia Como una procesión Como un acto penitencial Como un Villacruz Sí, sí, sí Pero no es que vamos a andar Pero sin perder la alegría Claro Porque podemos Oscar Tener seriedad En cuanto a lo que hacemos Nos comportamos Pero siempre transmitir Esa alegría Que nos viene solamente de Dios Todo el mundo Todo el mundo tiene problemas Y de hecho De eso se va a tratar La plática Más adelante La alegría Ante la adversidad Como tenemos que permanecer Siempre alegres Ante la adversidad Y fíjese Quiero saludar A todos los patrocinadores Y también A algunos emprendedores Que nos están felicitando A través de Instagram Muchas gracias Saludos a Lulustoy Saboyitos Banería San José A Dulce y Sabroso Trionduras Edufe Pascanca Mimas De Bequimov Todos ellos nos están felicitando Y ya voy a saludar también A toda la parte Que es de nuestra comunidad Ahí están Y sabe que Jimmy Eso también Aprovecho para decir Que a lo largo De esta franja matutina Estos 365 días Llevamos aproximadamente Unos 340 emprendedores Que han visitado De esta franja Así que un aplauso Para ellos también Un aplauso A todos estos emprendedores Tienen apoyo incondicional Por parte de su Yapa Medios Y de Alegre en la mañana Un espacio fijo Así que también Hacemos la invitación Si usted quiere volver Si quiere emprender Si conoce a alguien Que es emprendedor Si piensa hacerlo Si ya lo es Aquí lo vamos a atender Con mucho cariño Justamente ayer En Notifides Sacamos una nota De cómo ha aumentado El tema de la economía informal Ajá Y es justamente La pandemia Brotó Muchos emprendedurismos Muchos negocios En Instagram Muchas tiendas de ropa Por supuesto Entonces Les invitamos Porque así 340 Yo sé que hay muchos más Sí Porque hay días Que hubo doble Por ejemplo Ajá Yo sé que hay muchos más Ventas de hamburguesas Ventas de alitas Ventas de ropa Ahora la gente Pues está buscando También agenciarse Pues unos fondos más Incluso Oscar Muchas o muchos De estos emprendedores Viene el relajo Viene el relajo Viene el relajo Señores Que su emprendimiento A Cristina Viene el relajo Llegó el padre Xero Y Carlitos Ramos Y el líder Carlos Ramos ¿Qué tal está? Que se une a este relajo Nos acercamos rapidito Porque vamos a la plática Pero es que Queremos felicitar A Oscar y a Marco ¿Por qué? Porque se quitaron la mascarilla ¡Eh! ¡Un aplauso! ¡Valecilo! ¡Valecilo! ¡Vale a que me vaya! Hoy no entró a la casa Sí Con este compromiso Tere Casi lo obligamos A Oscar Para que se quitara la mascarilla Si se lo que respeta No nos vaya a castigar Viera a la desinfectada Que les di a todos ellos Saliendo hacia para medio Te va a dejar una prueba Por favor Por ahí teníamos el alcohol ¿Verdad Lucio? Por ahí está el alcohol Bueno Ya tenemos los mensajes ahí procesados Para que nos avisen Para leerlos ahí No sé si ya los tenemos No vamos a ir a una pausa A Marcos Calix Ya vamos a estar leyendo Y vamos a estar procesando Todos estos mensajes Ahí está el alcohol Usted ya puede mandar Todos esos mensajes A este tema Que vamos a tratar Mantener la alegría Ante la adversidad Va a estar ¿Sabe quién? Invitados de lujo No lo digas No, no, no Ayer hablaban del sufrimiento Que sufran un ratito Que sufran ellos un ratito Que sufran un ratito Vámonos a la pausa Ya están preparados Mírenlos Y aquí los estamos nosotros viendo Ya se están poniendo de acuerdo Que vamos a decir Esto, lo otro Ah, mírenlos Claro Belleza Bueno, nos vamos a la pausa Para que usted no cambie su yapa TV Porque seguimos con muchas más sorpresas Que bueno que sigue con nosotros En este primer aniversario de Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Esta vez la plática Gracias a Del Monasterio Café Sabor como Dios manda Ponga atención Del Monasterio Café Sabor como Dios manda Se lo digo porque Vamos a tener Un sorteo muy interesante Al concluir la plática Y vamos a estarlo compartiendo Con ustedes Y mire Padrecito En el aniversario ¿Qué le parece? Es delicioso Mire que nos traen café Nos traen otra cosita A ver qué Un capuchino ¿Le gusta el capuchino? Está delicioso El número uno Ahí está Soy el número uno Si pudiéramos Farrogo Lely tal vez nos regalas Soy el número uno Usted es el tres Hermoso Hermoso Carlito usted es el suyo Usted es el número uno No, no, no Tranquilo Gracias hermano Suyo del corazón El amor Pedro Muchas gracias Mire que bueno poder compartir Esta plática especial La que tenemos Porque hoy estoy Con dos queridos sacerdotes A quien felicito Y agradezco también Toda su entrega Durante todo este año Padre Santos Pablo Que gusto Un gusto Carlos Buenos días Y gracias Por invitarme el jueves Porque hoy le toca al párroco Pero Le queda bonito Fíjense que No lo va a ser extra large Pero me quedo Agradecemos a la doctora Sandra Velázquez Que dijo Hay que hacer las camisetas Padre Mucho gusto Carlos Alegre de saludarlos también En este día tan especial En este jueves Que estamos celebrando Este primer aniversario De alegre la mañana Bueno pues Gracias del monasterio Mire cafecito A usted le sale un oso Si pero Vete tomármelo Quiero como Observar Y tomarle fotos Nada más Padre todo este año Acompañándonos en alegre la mañana O cuanto tiempo Yo vine Bueno con el padre Santos Pablo Entramos después que el padre José Rodolfo Varela De feliz memoria Pues Está en clase Está en clase el padre El padre Fofo La plática con el padre Fofo Él tuvo que irse a hacer sus estudios Entonces Nos pidieron al padre Santos Pablo Y a mí Que pudiéramos apoyar Y al principio Yo creo que Lo hicimos por obediencia Pablo Sí Me iba a echarle la mano Ay 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 Me iba a echarle la mano A Rodolfo Y me iba a echarle la mano A Chilo Porque eso le iba a comenzar Verdad Ocasionalmente ayudarles Pero gracias a Dios Comenzamos a ayudar bien Padre ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia En este tiempo? Bueno Le diré Aunque la gente dice Que me encanta Estar en televisión Creo que los primeros días Era un adversismo Un caro de venir Y decía No Voy a darle algunos días Y después yo Poquito a poquito Voy a ir zafando A ver Pero no Lo que más me ha impactado Es el poder llegar A la intimidad De tantos hogares Y escuchar a nuestros fieles Cómo se manifiestan Cómo comparten también Su experiencia de fe Y cómo eso lo van enriqueciendo También a uno mismo Qué bonito también Poder compartir Con las audiencias Yo la verdad que Igual que Santos Pablo Uno Le va tomando cariño Y la verdad que Me siento bien Me gusta Y además los temas Que tratamos con los muchachos Poder formar a la gente Poder tener ese contacto Con ellos Y estar a través De las plataformas De Suyapa Medios Que casi llegan A todo Honduras Carlos Ha sido una experiencia Y una bendición Para mí también Pues gracias a Dios Estamos ahí Y tratamos de hacerlo De la mejor manera Como un servicio Como un apostolado También Claro Y yo sabemos De que ustedes Pasan con muchas ocupaciones Pero siempre dejan Este espacio Para poder compartir Con las audiencias De Suyapa Medios Yo creo que Lo consideramos Sagrado Últimamente Porque el encuentro Con la gente Es realmente Lo que fortalece Y la vocación Del sacerdote Es al servicio Precisamente De la iglesia De los fieles Y yo creo que también Es Bueno Yo lo disfruto Claro Yo me carcajeo Yo me gozo Cada vez que vengo Que vengo al programa Y le contaré Y no es que ando vigilando Pero los jueves Y los viernes A veces cuando tengo Un momentito Siempre pongo Para escuchar Y veo un ratito Al bares de Silio Con Jimmy A veces Yo le mando mensajes Los martes También Pero lo lee Lo lee Jimmy No lo lee No lo lee Jimmy No lo lee Jimmy Es el problema Es que Jimmy Bueno la verdad Es que Jimmy es Jimmy No está Pero siempre lo digo Molestando Jimmy es Él es muy original Muy auténtico Y siempre pues Entre que Ja 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 Porque es que Justamente lo que decían Los muchachos Cuando iniciamos Esta transmisión Estamos en tiempo Después de cuaresma Si Pero hay que vivirlo Con alegría También padre No podemos andar Con cara de tristeza O como dice el señor Cardenal Como que comimos Cola de alacrán Ja 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 No totalmente Es que yo creo que Esa es la novedad Y ha sido lo hermoso El programa El poder llegar Con alegría Hasta cada una De las familias Y compartir Darnos cuenta Que en medio De la adversidad De la dificultad De los problemas No podemos perder La alegría De ser cristianos Claro Y esa es la buena nueva Que nos motiva a nosotros A levantarnos cada mañana A dar lo mejor de nosotros Y seguir adelante A pesar de que ya vamos Arriba Y no somos tan jóvenes No, no hablemos de eso Porque ya les contaba Lo que hacía el sábado A las 8 de la noche Bueno, queremos agradecer Y yo quiero comentarles Un poco Cuando iniciamos Todo este proceso De alegre la mañana Que creo que vale la pena Mencionar Por supuesto Al padre Carlos Magno Núñez A la doctora Sandra Estela Velázquez Al padre Rodolfo Fueron reuniones Intensas Y a todo el equipo De SUIAPA Medios Realmente Porque nos incorporamos Esta es Una iniciativa De todos Ante La necesidad De poder llevar A alegría También, verdad Para poder cambiar Un poco Los formatos En SUIAPA Medios Y ha sido tan grande La recepción Que tenemos reportes De Italia De México Colombia Estados Unidos Y yo creo que Poco a poco Así es como se va Evangelizando Padre Poquito a poco Pero con mucho Y con muy buenos resultados Yo creo que Nosotros somos La cara que sale Frente a la cámara Pero detrás De esas cámaras Hay mucho trabajo Hay mucho esfuerzo Hay mucha dedicación Yo diría Hay horas de verlo ¿Verdad? Hay preparación Para poder realizar Y hacer posible Lo que hoy nosotros vivimos Y por eso hay que Saberlo apreciar Aprovechar Y creo que también Por eso comparte El Padre Silio Yo le digo Padre Silio Con cariño Este servidor El esfuerzo De brindar siempre Este tiempo Y estar aquí Para poder compartir Y dar un poquito De la palabra de Dios Y un poquito de alegría Y de esperanza También a los fieles Claro Esa es una oportunidad Bonita Y siempre en Alegria de la mañana Nos envía mensajes Hay una persona Que siempre está pendiente Desde Estados Unidos Repito De todo Honduras Esa conexión Que tiene la gente Hay personas Que no tienen La facilidad Que tenemos nosotros De recibir una catequesis De ver algún programa Y a través de los medios Tienen esta oportunidad De irse formando Y de preguntarnos También Es otra de las dinámicas Muy bonitas De Alegria de la mañana Cuando nos empiezan A preguntar Y lo que podemos Nosotros Si los contestamos Y lo que No podemos Lo investigamos O al siguiente día Y también Nos ayuda a nosotros Porque tenemos Que irnos formando Como sacerdotes También Eso nos exige Que tenemos Que prepararnos Como decía Carlos Santos Pablo Hay que prepararse De que vamos a hablar mañana La creatividad También entra Porque Estar pensando un tema Todos los días No es fácil A veces uno Pues no sabe De que va a ir a hablar Y todo eso Es parte De ese proceso De Alegria de la mañana Que lo vamos viviendo Ahí nosotros Así es Bueno 9902 9571 Envíe su mensaje Por favor Aprovechando que estamos En la plática Hoy En el aniversario Con los dos sacerdotes Fundamentales Para que Esta plática Se lleve a cabo Felicitamos En este primer año Que es el principio De muchos Desde el inicio Los veo Felicidades Desde San Pedro Sula Miren San Pedro Sula Que ya vamos a estar También Pues transmitiendo Todo lo relacionado A la Toma de posesión Del nuevo arzobispo En aquella zona O del primer arzobispo El 5 de No, no, no El 11 de marzo Después del desayuno Cuárez Mar Así que usted puede enviar Su mensaje Ya van a estar apareciendo En pantalla también Y que bueno poder Compartir con ustedes En esta gran comunidad 9902 9571 Envíe su mensaje Porque al final De la plática Vamos a tener Un sorteo Ahí está Feliz día Que Dios lo siga Llenando de sabiduría Y a creciente Siempre Ese ánimo Mamita María Les acompaña Saludos al Padre Santo Pablo Andan bien bonitos Dice Añadan a Camila Dice Está desaparecida Bueno Saludos Dice Bendiciones desde el Rosario Déjenme decirle Vamos a tener Vamos a tenerlos a todos Dios les bendiga Y muchas felicidades En este primer año Que cada día Nos llena de alegría Compartiendo lo más hermoso De nuestra fe católica Que la gracia de Dios Los continúe bendiciendo Y Mamita María Y Mamita María También Muchas gracias Que bonito recibir los mensajes Totalmente Y no solo Los mensajes A través del Whatsapp Sino a veces Cuando estamos Yo creo que el Padre El Sirio lo comparte Que de repente Estamos en una Eucaristía O en algo Y de repente La gente acerque Y nos dice Padre Siempre lo vemos En la mañana Y eso es parte También del cariño De la gente De acercarse Y dice Padre Yo siempre los veo Yo siempre los veo Y eso es La conexión En mi mamá Yo siempre digo Mi mamá creció Se formó Y se educó Dice ella Con la radio católica Porque mamá Desde que amanecía Todo el día Había que escucharla Era santa religión Y sabemos que muchas personas También lo hacen Todavía padre Claro Hay cantidad de personas Que los medios De comunicación Son el medio Para seguirse formando ¿Verdad? Y yo les repito Lo que dice Santos Pablo También cuando uno Llega a una comunidad La gente está pendiente De su yapa medios Carlos Realmente A veces nos confunden ¿Verdad? ¿Verdad que usted El padre Me decían a mí Usted es el padre Wilson Me decían O el padre El color igualito O el padre Por donde el padre Rodolfo Nos pasaba eso Que todas las Y nosotros decimos Las viejitas ¿Verdad? Que venían de los pueblos Siempre nos confundía ¿Qué tal? ¿Cómo está padre Rodolfo? Me decían a mí Felicidades Dice Alegre la mañana En su primer aniversario Siempre los veo Todos los días Bendiciones Y saludos al padre Cecilio Y al padre Santos Pablo Dice Siempre contagian Con su felicidad Que bonito Que bonito Que bonito escuchar eso De verdad Porque creo yo Que es ahí Donde uno dice Estamos cumpliendo Con la misión Dios les bendiga Grandemente Los que siempre Con su Espíritu Santo Gracias por darnos Tanta alegría En Cristo Jesús Un saludo De parte de la familia Vázquez En la colonia Kennedy Somos fiel televidentes De Alegre la mañana La familia de Santos Pablo No, no Son familia Pero Yo creo que sí Que escribieran hoy Santos Pablo Santos Pablo tiene Leemos algunos mensajes Muchas felicidades Por este primer aniversario Dice Deseamos que sean Muchísimos más Un excelente programa Con un gran equipo De trabajo Fieles televidentes Desde el día uno Un abrazo fraterno A la familia Cerrato Martínez Saludos A todos por allá Bueno, muchas gracias ¿Sabe que me escribió Una persona Que anda conduciendo Un taxi El 0046 Y dice que siempre Anda conectado Con su yapamedio Qué bonito, ¿verdad? De eso se trata Ser comunidad padre Como dicen los hipótesis Es la onda Pero no, igual Ayer casualmente Saludaba yo A los jóvenes De la pastoral juvenil De la parroquia San Martín Y ayer en la tarde Carlos Me estaba dando La captura Y el saludo Esos padres Nos saludan Andan en todo No pierden el tiempo Qué bonito Fíjense que Para este año Ya que iniciamos Hoy Pendientes Porque vienen Nuevas secciones En la ley de la mañana Nuevas dinámicas También Que es importante Que todos participen Porque eso es lo que Perseguimos realmente De que seamos una gran comunidad Yo recuerdo que el señor Cardenal A quien saludamos En su momento Dijo Hombre Esto es lo que necesitamos En su día Alegre la mañana O sea Es que siempre Hay que estar Contagiado de alegría Padre Por Dios Más hoy en la tarde Hoy que fue A quien Vamos a obviar eso Padre Vale Buenísimo Cuando venga Por favor A del Monasterio Café Ya en minutos Estaremos haciendo un sorteo Vale la pena Ya les voy a comentar De que se trata Pero Del Monasterio Café Sabor como Dios manda Pendiente de eso Padre Cada vez que se cumple un año También vienen Nuevos retos ¿Cómo asumirlos? Totalmente Primero creo que hay que Hacer memoria Del año que hemos vivido Dar gracias a Dios Tener un corazón Y una memoria agradecida Por lo que nos ha permitido Vivir a lo largo de este año Y darnos cuenta Que de cara al futuro Se vienen más realidades Pero Nosotros en la fe Tenemos una gran ventaja Tenemos que estar abiertos Al Espíritu Santo Porque al final Es el que dirige La acción de la iglesia Y es el que va guiando Nuestras palabras Nuestras expresiones Nuestros sentimientos Y es lo que nos permite Entrar en comunión Con cada uno de ustedes Por lo tanto Pedirle a Dios Orar Yo digo Para mantenerse de pie Ante el mundo Hay que estar de rodillas Ante Dios Y para que Brahma Siga adelante Y sigamos llevando A su hogar Hay que orar Y esto es una tarea De cada uno de nosotros Porque esto es Obra de la gracia De Dios Que se manifiesta Y nos permite Poder compartir Y crecer Y alegrarnos Tanto usted Y nosotros Aquí molestando Saludamos a todos Los de la sala De redacción También de Ciudad Pamedios Que todos forman parte Con los aplausos Y con las actividades Y demás Bueno Quiero saludar A alguien muy especial Fíjese Ella es mi cuñada Pero yo la quiero Como mi hermana Es mi cuñada Vamos a decir mayor La quiero mucho Dice Felicidades compadre Dice Muchas felicidades Por su primer aniversario De alegre de la mañana Estamos orgullosos Dios les bendiga Y que la virgencita Me los cuide Y que haga próspera La obra en sus manos Bendiciones Un fuerte abrazo A Merlin Honorato Compadre Si también soy Y ahora casi no se dice Así compadre Porque compadre Dice bendiciones Y muchas felicidades Este día A todo el equipo De alegre de la mañana En compañía Del padre Cecilio Y Santo Pablo Desde el inicio De hace un año Los veo Y llevan siempre La palabra De fe Alegría Esperanza Y fortaleza Muchas gracias Y bendiciones Todos A todos Dice Melisa De la parroquia San Juan Bautista Mire que bonito Poder compartir Dice acá Feliz y bendecido Para todos Lindo día Dice tener al padre Cecilio Junto al padre Santo Pablo Es que es histórico De verdad Y a usted Carlos Dice solamente Nos hizo falta Jimmy Un cordial saludo A la distancia Bueno sí Gracias Pati Jimmy está allá Más adelante Se va a unir también Es que la verdad Que hoy no quisimos Tener No mentira No es que Ya Jimmy Bueno ahí ese sí Va a estar un poco difícil Leer ese mensaje Que pusieron en pantalla Dado de lo que les hablaba De la De la vejentud Ya sin leer Ah pero todavía Logra leer bien Bien Carlos Fíjese porque ahí Estamos a una distancia Bien queremos saludar Sabe que ahí está Mire este mensaje Es muy importante Porque es una persona A la que queremos muchísimo Hola buenos días Alegría Dice Les envío un gran saludo Y primera vez Día a la vez Dice Y cuando Iniciaron aquel miércoles Dos de marzo Y le pregunté A mi querido hijo Carlos Gerardo El cual Dice Era La sorpresa Y recuerdo Que me dijo Que es un buen programa Dice Hasta las Doce del día Y de hecho Le comenté Que bonito regalo De cumple Te dan Dice Y hubiese hecho mañana Que era jueves Su onomástico Y que casualidad Que hoy está cumpliendo Un mes de deceso Y como fortalece Pues Dice Estoy viendo Un día a la vez Y luego Que pase todo Este proceso Se convierta En un alegre La mañana Que nos habla de Dios Alegre la mañana Que nos habla De Dios Vamos a ver Si me ayudan Con eso Muchas felicidades Correcto Muchas felicidades A todos Y cada uno de ustedes Por el apoyo Y el amor Brindado a mi hijo Y a mi hija April Samaria Y a mi En este Duro proceso Felicidades a todos Ella es doña Sandra La mamá La mamá De Carlos Gerardo Barahona Que yace en la casa del padre A quien recordamos Todos los días Y que también Vale la pena hoy Pues Mañana está de cumpleaños Estaría de cumpleaños Lo vamos a recordar Con mucha alegría También Un fuerte abrazo Parte del equipo De Suyapa Medio Si correcto Correcto Un duro proceso También verdad Siempre Es difícil Pero Cristianamente Eso es lo que Siempre afirmamos La esperanza Y la certeza De este inicio cuaremal Que nos lleva A la pasión Pero sobre todo A la resurrección Sabemos que este hermano nuestro Ya descansa Y desde allá Desde el cielo Se alegra hoy también Con nosotros Y la gracia a Dios Y esa es la memoria agradecida Recordar que No es el fin de la vida Sino que nos transformamos Y ahora descansamos En esa presencia del Señor Y oramos por esta madre Para que Dios la siga Fortaleciendo cada día Que le dé esa fortaleza Así es Y recordamos con enorme cariño A nuestro hermano Carlos Gerardo Barahona Bueno Ahí está don Carlos Gerardo Lo recordamos con enorme cariño Hasta el cielo Y sin duda Él intercede por nosotros Padre Para que estos proyectos Tanto como Alegre la mañana Y todos los que emprendamos En Suyapa Medios Lo podamos lograr Un abrazo Hasta el cielo Carlos Gerardo Bueno Vamos a hacer un sorteo ¿Les parece? Dele Usted manda Carlos Entre nosotros Pero entre nosotros ¿El padre Cecilio? No Vamos a hacerlo Con la audiencia padre Porque fíjense que Del monasterio café Que patrocina Desde el primer día Este segmento De la plática Hay uno que voy a participar En ese Si me da permiso Usted ¿Quiere ir a Cayo Cochina? Dios santo Ya le vamos a ver Si lo autorizamos No dice No, no No, verdad No Ok La pregunta es 2257-0371 A la persona que responda ¿Cuál es el eslogan Del monasterio café? Le vamos a dar Y me indica la producción ¿Cuál es el premio? Un cupón de consumo De 750 lempiras Usted se puede tomar Casi Tres cafés Cuatro de esos No, más Más Y puede llevar Algo de repostería Ya el padre Santo Ya el padre Cecilio Nos está poniendo Ahí en aprieto Vamos a ver No, con todos Y los panes Sí, claro Dice ¿Cuál es el eslogan Del monasterio café? Vamos a ver ¿Quién nos llama? Lilian Maradiaga Hola Lilian ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Felicidades En su primer aniversario Muchas gracias Que yo los sigo bendiciendo Amén Amén Cuéntenos ¿Cuál es el eslogan Del monasterio café? Los momentos No los tengo Me he fijado Sí, siempre Que quedan en su llapa Por la ermita No, por En frente de la iglesia De la De la De la batílica Pero no me he fijado El nombre No, el eslogan Vamos a ver Sí Del monasterio café sabor Le ayudamos Vamos a ver No, no lo tengo Sabor ¿Cómo? Padre Sabor 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 Cuando venga De ese bono Nos invita Un café No, mentira Vamos a estar Esperando nosotros A la puerta Lilian un fuerte abrazo Y muchas gracias Aquí está el padrecito Aquí está el padrecito Que se acabó el café Bien Ya está el primero Está bien, verdad Lástima Segundo Se va a rifar Entre nosotros dos No Ustedes ya probaron Ok Ya probaron las paletas Que se venden aquí también Uy, sí Son deliciosas Realmente Yo sí las he probado Fíjense que no he tenido La gracia Padre Pero vamos a pasar A eliminar el programa Vamos a ir a ver Sí, sí Son extraordinarias Y es también Un cupón de consumo Me dice la producción Ok Muy bien Ok Tenemos otra Otra llamada Bueno Para que participen Este cuál va a ser La dinámica El de Mimos Ice Cream Ok Que no La Para que Más o menos usted Que esté en casa Lo vaya tomando en cuenta Tiene que darnos el nombre De una sección De Alegre en la mañana Que no sea la plática Está bien Una de las secciones Usted lo puede decir Y se va a ganar Un cupón de consumo De Mimos Ice Cream De 750 lempiras 250 Perdón 2257 0371 2257 1115 ¿Cuántas? ¿Cuántas paletas? No, ni diga Ni diga No, no, padre No, hombre Ya ahorita ya vinieron La gente del monasterio Ya vinieron Y ya le van a tener más café Ya, ya Van a tener una cafetera Al bar ¿Cuántas paletas? Ahí está Mimos Ice Cream Son helados Algunos de ellos También están Algunos que son dietéticos Para ahora que Para la gente que es fitness Sí, que no llevan azúcar También Entonces ahí están Para los que sufren De azúcar en la sangre Sí, sí También Sí, para tener Y disfrutar De un helado Pues que Ahora con estos calores Pues Vale la pena Sí, ahorita justamente Sí Uno anda buscando Un helado 2257-0371 2257-1115 Un cupón de consumo De 250 lempiras Si nos dicen Que otra sección hay Aparte de la plática En Alegre de la Mañana Sencillo O sea, hay más secciones Entonces en Alegre de la Mañana Sí, claro Por supuesto que sí Tenemos a Carla ya Después de la misa De 8 De 8 Ya inicia la primera sección 8.45 más o menos Iniciamos ya Con Alegre de la Mañana Buenos días, Carla ¿Carla? Me indican Si tenemos a Carla Bueno, si no Pues Hola Carla Ya la tenemos en línea Carla, buenos días Ok Bueno, vamos a estar Pendientes Entonces 22 2257-0371 2257-1511 Llámenos por favor Y hágase acreedor Tenemos muchos, muchos obsequios Mire, Carlos Aquí nos manda saludos El señor Diácono 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 permanente Don Javi Felicidad Coman No tengan penas Dice Aunque están muy gordos Saludos en el primer aniversario Dice Gracias Gracias Al diácono Al diácono Javier Salud a Don Javi Don Javi, muchas gracias Gran colaborador de aquí De la parroquia Y también de los medios De comunicación Tiene un programa Y dos De la doctrina social De la iglesia Así es Vamos a invitar un día Don Javi Que nos hable acerca Del diácono Permanente Porque a veces Muchos de nuestros fieles No logran entender La figura De lo que es Este diácono Permanente Cómo funciona Padre, pero estás casado Me dice a mí la gente A veces Sí, pero es que El diácono es permanente No, pero estás casado Sí, por eso Hay tantos que tenemos Que aprender Hay muchas cosas Que hay que explorar ¿Verdad? Claro, por supuesto Tenemos llamada Padrecito Permítame Solo respondo esta llamada Buenos días ¿Quién nos llama? Hola, buenos días Ah, mucho gusto Cuénteme ¿Qué otra sección Hay en Alegre En la mañana? Al día con la tecnología Ahí está Ah Mire, Felipe Le damos un aplauso Vamos a dar un fuerte aplauso Gracias Todavía me lo aprendo Al día con la tecnología Bien emocionados Los técnicos también Aquí Bueno Ahí le van a tomar Los datos Para que Se ha hecho acreedora De un bono Para que usted Pueda venir a disfrutar De estos ricos Y ahí vamos a estar Con el padre Cecilio En la puerta Para que A ver cuántas paletas Le ajuste De la Kennedy Están llamando más Carlos O sea que Santos Pablo Ahí tiene Bastante Es que a toda la familia La puse a hablar Desde la Kennedy Ya veo yo, padre Usted anoche Le escribió en el grupo De la familia Vivo, vivo Pila El café nos puso Más activos También comentar Carlos La oportunidad Que se nos ha dado Al menos a mí Para aprender A hablar En los medios Pues nosotros No hemos recibido Una formación Como ustedes Y entonces El hecho de estar Con Carlos De estar con Los mismos periodistas Es una oportunidad Grande Y lo comento Porque ahorita En la feria Aquí en Suyapa Uno tiene la oportunidad De atender A los medios Y es muy importante Este apostolado También Aprender a desarrollarse En los medios Y ojalá Que otros sacerdotes Jóvenes También puedan hacerlo A nosotros Se nos ha dado Esta oportunidad Pero seguramente Los que vienen Después de nosotros Lo puedan hacer Yo de mi parte Agradecido por eso Porque Me ha ayudado Para desenvolverme También Carlos En ese sentido Porque a veces Uno es tímido Ante las cámaras Que voy a hacer Y entonces En este programa Hemos tenido La oportunidad Pablo De realmente Aprender eso También De desenvolvernos Si Uno no lo sabe Uno no lo sabe Todo Y aquí lo van corrigiendo Y dejarse enseñar Realmente También es crecer Y madurar Cuando de repente Padre aquí Aquí no Estoy andando Para aquel lado Mire aquí No estoy Levantando Exacto Entonces eso es importante Porque uno va aprendiendo Y esto después Nos ayuda también A poder ponerlo en práctica En otros lugares Y otros espacios En la misma parroquia Y todo conocimiento Hace crecer Yo ahorita pensaba Un poquito Y era una pregunta Aunque usted es el que entrevista Carlos Pero yo decía El programa es como un bebé Cuando ustedes lo iniciaron Eran las expectativas Los sueños Va a funcionar Qué tal va a ser la respuesta Y verlo un año después Hoy Aquí Yo creo para ustedes también Como servidores De su yapa medio Que hacen este servicio También Aunque es parte de su trabajo Pero también el servicio Es emocionante Y creo que Les planifica Les realiza No sé Eso va yo ¿Verdad? Claro Y tiene toda la razón Vale Yo quiero agradecerle a usted Confiamos que el segundo año Vamos a estar disfrutando De una tacita también De café Y un tour A Cayo Cochino Padre Santos Pablo Gracias Gracias Carlos Por la oportunidad también Claro No hombre Al contrario Gracias Gracias a todos ustedes Que hacen posible De que todo este año Les hayamos acompañado Y confiamos Que vengan muchos años más Por supuesto Evidentemente Como todo programa De televisión Pues van talentos Cambiándose Se van rotando Porque se trata De dinamizar Y dar espacio También para otras personas Así que Este año Prepárese Porque también Vienen muchas sorpresas Y lo más importante Es contar siempre Con sus oraciones Para que esta familia De su IAPA medios Sigamos adelante Así que Esto fue la plática En el primer aniversario Gracias a Del monasterio Café Sabor Como Dios Manda Quédese con este Especial Que tenemos hoy En donde celebramos El primer añito De alegre la mañana Que nos habla de Dios Y que por supuesto Confiamos plenamente Que seguiremos Con más Vamos a la pausa Quédese con nosotros Gracias, gracias Por continuar Con nosotros Y con esta hermosa toma Así se encuentra La placita De la Virgen De su IAPA Donde nos encontramos A un costado De la Basílica Donde usted También puede acercarse Puede llegar Y puede celebrar Con nosotros Alegre la mañana Que nos habla de Dios En este primer aniversario Lucía Que está con nosotros Y también Lilian Flores Y después de esa plática Entretenida que tuvimos Con nuestros queridos sacerdotes También queremos mencionar A nuestros patrocinadores Que han hecho posible Esta franja matutina Durante todo este tiempo Lilian Agradecemos a quien Así es Agradecemos a Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Dolomil Flex Contra todo tipo de dolor Alivio Hasta por 12 horas A restaurante El Morito 100% Catracho Disfruta como en la playa Haz tus reservaciones O pide a domicilio Al 2283-6676 Coco Baleadas Jardín Escuela E Instituto Católico Emiliani Trabajo Devoción Caridad Estudio Y disciplina A UNITEC Retemos El futuro También agradecemos A Alcaldía Municipal Del Distrito Central La Ciudad Del Buen Corazón Agradecemos a Centro Integral De Atención Al Adulto Mayor La mejor opción Para ayudarte A cuidar A los que más Amas Laboratorio Castellab Comprometidos A ofrecer Los servicios De análisis Clínicos Con ética Calidad Y profesionalismo Ubicado En Centro Comercial Mamanila En Comayagüela Y también Agradecemos A Tigo Que en este regreso A clases Tu preocupación Solo sea sacar Las mejores notas En Tigo Nos encargamos De que tengas El mejor servicio Residencial Con internet De 45 megas Por 41 dólares Para facilitar Tus estudios Incluye Una super recarga Contrátalo ya En Tienda Tigo O llama Al 22 430010 Gracias por estar Aquí con nosotros Siempre En la ley De la mañana Que nos habla De Dios Lucía Hoy tenemos Una sorpresa Tenemos Varias sorpresas De hecho Muy grandes Para todos ustedes Como les hemos dicho Desde el inicio Desde que venimos Haciendo este conteo Regresivo Queremos premiar Su fidelidad Porque ustedes Son parte De esta franja Matutina Y realmente Es por ustedes Bueno en primer lugar Por el señor Claramente Pero también Por ustedes Que están fieles Todas las mañanas Pendientes De que inicie Esta franja Matutina Luego de la Eucaristía De 8 de la mañana Así que en este momento Nos vamos a ver Este segmento Que se llama Si se puede Y estamos En este segmento Donde muchos Emprendedores Se han acercado Con nosotros Y también Han sido parte Y forman parte De esta gran familia De Suyapa Medios También Lilian De alegre De la mañana Y se han sumado Porque también Quieren premiar A todos los televidentes Así es Jimmy Y les agradecemos A ellos también Que hacen un espacio Y también ofrecen Esos productos Que sabemos Que mucho le cuesta Jimmy Y sin embargo Vienen y también Comparten con nuestros Televidentes Y nosotros Muy agradecidos Con ellos Porque a través De Suyapa Medios También han dado A conocer Su carisma Su talento Su entrega Su compromiso Y muchos Nos han dicho Jimmy Que después De que visitaron Alegre La Mañana Que nos habla De Dios Pues su negocio Su emprendimiento También ha mejorado Comparten su bendición Lucía Lo que más me gusta De los emprendedores Es que ellos Se sienten felices Cuando vienen A Suyapa Medios Cuando son atendidos Por Alegre La Mañana Que nos habla De Dios Y de verdad Que este espacio Ha sido pensado En ustedes Cuando estábamos Pensando En que iba a contener Alegre La Mañana Nosotros dijimos Tiene que haber Algo para los emprendedores Porque sabemos Que ellos son Quienes impulsan La mayor parte De la economía De este país Estos emprendedores Que comenzamos Con miércoles De emprendimiento En un día a la vez En un día a la vez Ahí los comenzamos Nosotros a ver Y luego Se transformó En este segmento Se fue expandiendo Si se puede Si se puede Y que bueno Que está con nosotros Y con este rico viento Que nosotros estamos aquí Queremos mostrarles Se está jugando en contra Pero aquí está El espíritu Queremos mostrarles Esta dinámica Que nosotros hemos hecho Para ustedes A través De nuestras cuentas De redes sociales Y se trata Que nosotros estamos Haciendo un sorteo Un giveaway Una rifa Así como usted Lo quiera llamar Del cual usted Simplemente Tenía que seguir Una serie de pasos Lucía Tenía que darle Seguir a las cuentas Si claro Seguir a las cuentas De alegre la mañana Que nos habla de Dios De todos nuestros Emprendedores Asimismo Compartir en las historias Y mencionar Algunas de las personas O de sus contactos Que tiene ahí En esta red social Llamada Instagram Ahí estamos premiando A todas estas personas Entonces Esto llega Gracias a muchos Pero muchos De los emprendedores Estamos hablando Que este primer premio Llega gracias A Chus Art A Pascanca A Azur A Nom Nom A Dolce Atelier Y también A Petit Lux Este es el primer premio Que se va a ir Premiando su fidelidad Y también esta dinámica Que usted Ha sido parte A través de nuestra Red social De Instagram Así que nosotros Vamos a ver En pantalla Este sorteo Un sorteo digital Que vamos a tener También Ilian Así es Para que vean Que la tecnología También está a nuestro favor Y es así que Están ya Las personas que han llamado Ya ha sido ingresada A esta pantalla Para poder elegir El ganador También agradecemos A Chocobananos HN A The Baking Mom A Sofía Jewelry A Lulus Toys A Dulce y Sabroso A Chus Art Y a Deco Art By Gaby Que han sido parte También de Si se puede Y que también están aquí Presentes en este Primer aniversario De Alegre la Mañana Ya estamos atentos Nosotros a esta dinámica Que vamos a sortear A comenzar A compartir con ustedes Y ahí tenemos Nosotros Ese post Esa publicación Que nosotros Hemos hecho Ya tenemos Ahí en pantalla La tómbola digital Del cual Ya tenemos lista Y también Con todos los parámetros Espero que usted haya seguido Todos los pasos Porque todo Va a través De esta tómbola ¿Qué le parece Lucía Lilian Que ya le demos Girar Para que conozcamos El ganador De esta mañana Así que adelante Estamos viendo En pantalla Ese momento El cual Ya va a salir El ganador El ganador De esta Este cupón O mejor dicho No solamente Un cupón Sino que Diferentes premios Gracias Es un combo De nuestros Emprendedores De hecho Tienen que ser Tres ganadores Si claro Si claro Ahorita estamos Sorteando El primero Ya no sé Si nos dicen Si ya tenemos El primero Se está cargando Se está cargando A todas aquellas personas Que han participado Que siguieron Todos los pasos Que se indicaban En esta publicación Y es que Participaron Más Más de 300 personas En este Giveaway Y van a salir Los tres ganadores De los tres premios Más de 500 personas Estamos viendo Nosotros Más de 500 personas Estamos viendo Nosotros Y ahí tenemos Ya los ganadores Ok Estamos viendo Los parámetros Estaban cargando Todos los partidos Participantes Y para que vean Jimmy Que el proceso Es transparente Lo hemos querido Hacer de esta manera Así que las personas Que compartieron Que participaron Pues estén pendientes Porque usted podría ser Uno de esos Tres ganadores Y será acreedor De todos estos premios Que nuestros Emprendedores Han querido También compartir Ya le vamos a dar Start En 5 4 3 2 1 Vamos a ver Ahí están Si nos dicen Porque de aquí No logramos ver Y ya tenemos Los ganadores Y ya Maximus 2938 Fabiola 0706 Estamos buscando a Maximus Ahorita Nos está viendo Si es una de las ganadoras Aquí yo tomé Una captura En mi celular Para tenerla Y la tercera ganadora Es Si nos ayuda Producción Tercera ganadora Sofía 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 Y de hecho Si es una persona Real Vamos a confirmar El primero Porque sabemos Que hay que seguir Una serie de pasos Son muy fáciles Lucía Son muy fáciles Y es un regalo Para todos nosotros Para todos ustedes Eran pasos muy sencillos, únicamente seguir las cuentas de su Yapa Medios en primer lugar, alegre la mañana a todos los emprendedores que hemos mencionado, darle like al post, etiquetar a dos amigos, únicamente etiquetar y compartir en tus historias esta publicación, eso era todo, sencillo. Por ejemplo, Sofía García, si nos sigue, Sofía García ya tengo y de hecho ya la empecé a seguir yo por aquí a través de la cuenta de la red social de Instagram, también a Fabiola, Fabiola también ya nos sigue, nos sigue y ya vamos a verificar incluso a ver si cumplió, de hecho participó en varios sorteos, participó en varios sorteos Fabiola Sánchez y ahora vamos a ver Sofía García y bueno, hay que seguir todos los pasos, hay que ver todos los pasos, a ver si fueron cumplidos y al menos hasta el momento, déjenme decirles que Fabiola 0706 se ha cumplido todos los pasos. Excelente, es la primera persona entonces que podríamos decir es acreedora. Acreedora, sí, Fabiola 0706 es Fabiola Sánchez y cumplió todos los pasos y participó en todos los demás. Fabiola es la ganadora de qué, Lucía? Un kit de Chusard, que es una camisa de la Virgen de Suyapa con unos stickers de la Virgen de Suyapa, un kit de Pascanca con un journal, una pulsera de la medalla de San Benito, incienso, una medalla de la Virgen de Suyapa de plata con baño de oro de Azur, una cajita de acrílico personalizada con 15 brigadeiros de Nom Nom, una caja de 12 galletas de Dolce Atelier y un bono de 500 lempiras de Petit Lux. Bueno, ahí tenemos a la ganadora, a Fabiola 0706, de hecho ya cumplió todos los pasos. Sofía García le hicieron, llegó hasta la mitad, llegó hasta la mitad de los pasos. Simplemente ella mencionó a estos dos contactos, pero es necesario seguirlos todos. Así que les invitamos a que todavía, porque vamos a volver a hacerlo, porque necesitamos sacar dos ganadores más, necesitamos dos ganadores más, todavía están a tiempo, tienen un par de minutos para poder completar todos los pasos. La transparencia. ¿El fruto Sofía puede completar los pasos que le hace falta, Jimmy, o tendría que iniciar el proceso? Bueno, tendríamos que volver a hacer el sorteo, si este premio ya es suyo, vuelva a llenar, hacer todos los pasos y así también, pues, vamos a, para que usted sea la acreedora de este premio, que ya, pues, usted por no haber cumplido los pasos, pues, Jimmy, lastimosamente no puede. Sí, y por ahí, Oscar Cerrato, viene en camino, porque trae una noticia muy linda, porque una fiel televidente, así que pasen, pasen, vengan. Por aquí. Yo miro a Marcos ahí, bien acompañados. Sí, vienen bien acompañados. Vienen bien acompañados. Y bien agasajados, Oscar Cerrato. Sí, mire, Jimmy, Lucía, Lilian, nuestra querida televidente, ahí viene, está arreglando todo. Está arreglando todo. Está arreglando todo. Viene cargadita. Viene con la camisa de la maratón, corriendo por la vigencia de su yapa. Bien identificada en la octava edición. Yo le voy a ceder este asiento, Oscar, se lo merece. Venga por aquí. Venga, démosle un aplauso. Un aplauso. Venga, y siéntese por aquí. Siéntese con nosotros. A ver, aquí. Se la vamos a dar a Lucía. Porque ella nos trae. Muchas gracias. Puede sentarse aquí. Micro, venga. Muchas gracias. ¿Su nombre? Rosa Amalia Aguilar López. Doña Rosa. Rosa Amalia. Puede sentarse aquí. Está un poquito altito, pero puede sentarse aquí. Nosotros le ayudamos. Va a traer su identidad porque ella va a constatar. Vamos a ver, doña Amalia. Sí, sí. Rosa Amalia. ¿Y qué premio ganó Rosita? De... ¿De qué? ¿De la carrera? Ay, botecito del agua. Ah, ok. Una linterna, porque participé en la... Ah, ok, ok. Reparo en la fecha, va. La fecha, a ver. ¿Por qué? Mirele el cumpleaños. A ver, mirele la fecha. Mirele el cumpleaños. Ay, ya ve. Ah, o sea, viene con un reclamo, o sea, viene con un reclamo. Venga, venga, por aquí, Jaron. Pero también viene con un reclamo. Cumple, cumple el primer día de la Virgen de Suyapa. Un aplauso, un aplauso. No entendía. No, que vea la fecha. Sí. La fecha es el 3 de febrero del año de 1900. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí nomás. De 1900 hasta ahí nomás. Son 26. Rosita, son 26 años. Y usted nos trajo un presente, ¿verdad? Ahí está mi cariñito, con mucho amor y de salud y felicidades. Lo recibimos con mucho cariño. Y muy emocionado, nunca esperé. Dije yo, no. Pero aquí está, mire. Y usted nos ve todas las mañanas. Todas las mañanas. Él me hace reír con el licenciado Víctor. Le digo, es que le dije a la carrera. Me encanta cuando ponía a Yukiara allí. Muchas gracias por el detalle. Bueno. Con mucho cariño y pequeñito, pero con mucho cariño. No, lo acogemos con mucho amor. Se lo vamos a poner a la Virgen también. Y quiero comer pastel. ¿Por qué es la doña? Pastel. Claro que la vamos a invitar. Más adelante, Lucía. Claro que la vamos a invitar. Tú chequeras a las 11, a las 12. Más adelante, doña Male. Aquí vamos a estar compartiendo y vamos a pasar con usted, Lucía. Sí. ¿Qué le parece si nos acompaña usted? ¿Se puede quedar? Porque vamos a continuar con este sorteo que estamos haciendo en nuestras redes sociales. Porque nos hacen falta dos premios todavía. Entonces, en este momento vamos a proceder con los siguientes participantes. Podemos ver en pantalla. Vamos a colocar el número dos, porque es la cantidad de ganadores que necesitamos. Segundo y tercer lugar. Les recordamos que esta dinámica es en alianza con nuestros emprendedores que nos han apoyado, que han estado con nosotros en esta franja matutina y también que nos han llevado estos premios para todos ustedes. Estamos siguiendo nosotros todos estos pasos nuevamente para escoger los dos ganadores. Esto es un sorteo completamente aleatorio para que usted esté tranquilito, esté atento. Si siguió todos los pasos, los vamos a verificar. Vemos que esto necesita transparencia. Está cargando la pantalla. Sí, está cargando. Necesita transparencia, Lilian. ¿Por qué? Porque así nosotros verificamos, a ver si siguieron todos los pasos, ¿verdad, Lilian? Así es, Jimmy. Lo que queremos es que quede reflejada la transparencia de Suyapa Medios a través de estos productos que vamos a entregar, sobre todo también para que nuestros emprendedores vean que el sorteo fue hecho realidad y que se entregó también conforme a ley. Y aquellas personas que siguieron los pasos, pues ahí podría salir alguno de ustedes como ganador de estos premios. Ahí nosotros estamos sumando todos los requisitos necesarios porque es necesario que haya seguido todos los pasos. De ahí nosotros vamos a ingresar y nuevamente vamos a escoger los dos primeros que aparezcan, Lucía, Lilian. Los dos primeros que aparezcan en pantalla son los ganadores. Así es. Son los ganadores porque hacen falta estos dos premios. Vamos en 3, 2, 1. Vamos, ahí tenemos los ganadores. Ahí tenemos los dos ganadores y nos ayudan. Compañeros. A ver, producción. Tenemos a Emma, Emma, guión bajo 17. Emma, guión bajo 17. Estamos buscándola por aquí. A ver. Emma, guión bajo 17. Si nos lo mandan por WhatsApp sería genial para que nosotros podamos también buscarlos por aquí. Ya vamos a ver y vamos a verificar a ver si tenemos todos los pasos por mientras, Lucía. Yo creo que mientras verificamos todos los pasos, ¿qué le parece si usted sigue ahí acompañándonos? Queremos dar lectura a cuáles son estos premios de segundo y tercer lugar. El segundo lugar sería creedor de un juego de aritos y cadena de la Virgen de Suyapa de Sofía Jewelry. Una caja grande de pan variado de panadería San José. Un retablo de la Virgen de Suyapa de Mimas Details. Una Virgen de Suyapa de Crochet de Lulu Toys. Una caja de 12 galletas de Dolce Atelier. Y un bono de 500 lempiras de Lucy's Bakery. También en el tercer lugar tenemos una muñequita de la Virgen de Suyapa de Deco Art by Gabby. Un pastel de elote mediano de dulce y sabroso. Dos cakes in a jar de The Baking Mom. Un arreglo de jardinería de abollitos. Y una bandeja de fresas con chocolate de chocobananos HL. ¿Qué le parecen los premios, Lina? Excelentes premios y ojalá que las personas que salieron en este momento, pues aquí ya elegidas, pues hayan seguido todos sus pasos para que puedan venir por este premio. Incluso si pueden venir antes de las 12, ni cosa mejor. Ni cosa mejor. Porque así hacemos la entrega en vivo y así terminamos este proceso de transparencia también, Lucía. Ya verificamos uno, Lucía. Ajá, cuéntenos. Tenemos el de Luis Osvaldo Colindres. Sí. Que ya hasta le vamos a dar seguir. Que él siguió todos, pero todos los pasos para poderse ganar este premio. Y de hecho participó en diferentes giveaways que nosotros hemos realizado. La verdad estamos muy contentos y también les reiteramos que nosotros de verdad realizamos estos pasos y lo hacemos aquí en vivo por cuestiones de transparencia y todavía verificamos. Así es. Por justicia realmente, porque necesitamos que el ganador haya cumplido todos los pasos porque qué tal y no. Y otros sí. Y nosotros lo que estamos pidiendo es quita oportunidad a otras personas. Entonces por eso lo hacemos de esta manera. Y sabemos que la suerte, imagínense, más de 500 dijo Jimmy, ¿verdad? Más de 500. Más de 500 y pues ya es suerte de cada quien pues poder hacerse acreedor a estos premios que la verdad están sensacionales. Queremos regalarle algo a doña Amalia por aquí. Un regalo de parte de Aleve en la mañana de nuestro primer aniversario para que también se la pueda poner. Y ya que trae la de la maratón, ahora va a tener la de Aleve en la mañana. Tengo siete porque la primera, como ustedes las coleccionamos, la primera no me di cuenta. Y a la segunda pues tengo... Pero ahora digamos que ya tiene ocho con la de Alegre en la mañana que nos habla de Dios. Gracias por su cariño. Para que también la pueda aportar. ¿Qué le parece compañeros? Si pasamos con Marco y Oscar. Ya vemos que Marco tiene un invitado especial ahí, Oscar también. Así que damos paso a nuestros compañeros. ¿Con quién se encuentran? ¿Y de qué se trata el tema que van a tratar Jimmy, Oscar y Marco? Vamos con ustedes. Mire Lilian. Yo creo que usted me está envidiando. Mire lo que tengo en mis manos. No, Oscar. ¿Lo reconoce? Lucía creo que no lo ve. Pero ya sé de qué se trata. Pero Fíjate que estoy con alguien que no come marisco, Fíjate. No, deje de inventar. Que sí como, pero al culo. Como brincó. No, pero en el morito hay opciones. Hay otras opciones, Oscar. Sí. Bueno, mostramos ahí dos certificados de regalo gracias al morito. Aníbal Erler ya con nosotros. Aníbal, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Felicidades. Feliz aniversario. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué le parece este día aquí bajo el sol como para una sopita de torta de pescado? Mire, el morito ahorita tiene la mejor sopa de torta de pescado de la capital. Todos los viernes de cuaresma vaya a comer. Mire, es que es un espectáculo. Es aquella sopita hecha como la hacía la abuelita. Con arrocito, con tortilla y aparte con una rosquillita en miel. Ahí, todo incluido de postre. Se imagina eso. Ese es el platillo cuaresmal, ¿verdad? El platillo cuaresmal. Todito los viernes usted lo puede disfrutar en el morito. Es un espectáculo. Mira cómo está llegando la gente. Y cada quien llega y te dice, no, es que allá en mi pueblo lo hacen así. No, es que allá en mi pueblo lo hacen de la otra manera. Pero todo el mundo sale súper satisfecho. Qué cosa más rica. Y que justamente eso es lo que voy a decir. Sabemos nosotros que aquí nosotros les decimos que los viernes obviamente hay que estar abstemios de comer carne. Pero se nos presentan estas opciones. Y el morito tiene esta opción, Aníbal. Porque hay mucha gente que dice, no, puchica, pero tengo ganas de algo rico. Pero tiene esta opción el morito de la sopa de tortas. Esa de la sopa de tortas y no solo eso. Sí, claro. Quiero un pescadito, un tiburón entero ahí frito. Se lo ponemos frito con tajaditas, con rice and beans. O se llega y se come su filetito de pescado o sus camaroncitos. Lo que usted quiera. Venga, visítenos. Oígame, me encanta la sopa garífuna a mí. Del morito, por ejemplo. Ahí va a ser leche de coco. Camarón, caracol, pescado y cangrejo. Diez y media de la mañana estamos y tengo ganas de quedar al almuerzo. Bueno, ¿qué más ofrece el morito? ¿Cómo estamos en departamentos? ¿Cómo estamos en ubicaciones aquí en Tegucigalpa? Nos estamos alistando. Ahorita viene la temporada en la que la gente quiere playa. Quiere un rinconcito de playa. Y aquí en Tegucigalpa no hay playa. ¿Quién dice que no hay playa? Aquí en Boulevard La Hacienda tenemos un rinconcito de playa. En el edificio Ventu, otro rinconcito de playa. Aquí en La Florencia, otro rinconcito de playa. Los tres restaurantes del morito. Hacienda, Cangrejito Playero en La Florencia. Y allá en el edificio Plaza Ventu, en la calle Los Alcaldes. Espectáculo los tres. Usted puede llegar desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche a cualquiera de ellos. Camaroncitos empanizados, caracol, al ajío, un filetito de pescado a la plancha, un salmón. Los cevichitos que lo puede hacer criollo, lo puede hacer pacífico. Todo camarones en cocteles. Usted llegue al morito que ahí los platos son enormes. Así son los king crab. Sí, definitivamente. Y hay que señalar algo y hay que destacarlo porque el morito fue uno de los restaurantes pilotos cuando empezamos a esto, a ubicarnos dentro de la pandemia. Y el morito fue un ejemplo de ello y todavía continúan con esas medidas. Claro, es que la prioridad ahí es la calidad, la inocuidad. ¿Por qué creen que fue piloto el morito? Porque es de los restaurantes y las empresas que nos esforzamos por cuidarlos a los clientes. Siempre queremos cuidar a nuestros clientes, que se sientan bien, que jamás vayan a tener una enfermedad por habernos visitado. Que salgan con una sonrisa grandota, mucho más grande que con la que entraron. El morito por eso es piloto y es pionero en cada cosa que hace. Háblenos un poco de la historia del morito. ¿Cómo inicia? Miren, el morito hace 10 años exactamente, en el año 2013, este año cumplimos 10 años. Mi mamá, Aleida Martínez, terminó su trabajo, que trabajaba con la vía olímpica en el Comité Olímpico, dándole de comer a los atletas, pero durante toda su vida había hecho un montón de trabajos que tenían que ver con alimentos. Y dijo, pues pongamos un restaurante. Habló con mi hermano Andrés y se decidieron poner un restaurante de mariscos chiquito, ahí en la Florencia, para empezar a satisfacer una necesidad que no estaba satisfecha aquí en la capital. Y pues ahí, por agosto del 2013, empezó a funcionar el restaurante El Morito. Era un restaurante chiquito, con un menú bastante limitado, nada más tenía 12 colaboradores. ¿Cangrejito Playero? Cangrejito Playero, hoy, en aquel entonces, el morito. Y pues han pasado los años, luego, 5, 6 años después, ya no dábamos, la capacidad no daba ahí mismo, y tocó abrir otro más, en la hacienda, vino el boulevard, la hacienda, y se abrió, y ahí, boom, explotó el morito. Es lo que es ahora, tenemos 120 colaboradores ya, y pues con planes de expansión siempre, para seguir satisfaciendo ese paladar, ese gusto, y dándole la calidad de servicio a todos nuestros clientes, ahora pues pensando a nivel nacional. Bueno, y es que también el morito, para aquellas personas, porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy alérgico a algunos mariscos, pero también hay otras opciones, no solamente están los mariscos, sino obviamente la especialidad es esa, pero hay otras opciones también para las personas que no degustan mucho los mariscos. Es más, nuestro nombre es morito, morito es mariscos y carnes, tenemos todos los cortes, si usted quiere un ribeye, lo puede comer de 8, de 12, de 16 onzas, acompañado con lo que quiera. ¿Allá en la viernes? Vaya, vaya, que no se pueda. Término medio, término medio, que le pase el cuchillo y que se deshaga, y que salgan esos juguitos del ribeye, pero si no quiere unos choricitos criollos, después se come esos choricitos criollos, como un antojito, como una entrada, sus papitas con queso, ahí tenemos de todo, tenemos para todos los gustos, las pastas, puedes tener pastas con mariscos, pastas con pollo, tenemos pizzas de todo tipo, de jamón, de peperoni, de mariscos, de mezcla de mariscos con jamón, de todo, morito tiene un menú súper amplio para todos los gustos, para los niños con sus deditos de pollo, con sus deditos de pescado, para todo el mundo. Sí, me encantan también las bebidas, porque bebida natural, cocteles, también tienen una gran variedad en este tema. Sí, Oscar, nosotros la fruta que esté de temporada la hacemos jugo, la que se nos atraviesa, ahorita tenemos de pitaya, de marañón, de enance, pero aquellas copas grandes con hielo, de enance, súper rico, también un ponche de fruta, pero natural, ¿cuál de cajita?, que lleva sandía, que lleva melón, que lleva piña, de cualquier tipo de refrescos tenemos también, naturales, limonadas, que les ponemos menta, fresa, cereza, coco, mire, lo que a usted se le ocurra, que quiera, quiera con albahaca su limonada, con albahaca va su limonada, lo que usted quiera, en el morito lo puede llegar a pedir, nuestras tardes de cocteles, nuestros eventos, los fines de semana, música en vivo, música bailable. Música de mano, fijado, yo no sé qué tiene, pero tiene una suerte el morito para generar nuevos matrimonios en la ciudad de Tegucía, todos los días tenemos. Saludos a Eddie Romero. Saludos, ahí fue el escenario donde pidió. Bueno, usted puede llamar al 2257-4848 o al 2257-0005, Oscar, para participar en estos dos vales o certificados por 700 lempiras para usted que consuma ahí en el morito y usted pueda disfrutar de los alimentos de ahí, Oscar. Solo que nos confirma la producer, son dos ganadores, ¿verdad? Son dos ganadores. Son dos ganadores, 700 lempiras uno, 700 lempiras el otro, tenemos unos 66 participantes ya. Sí, más o menos. O sea, aparte de los que ya ganaron con nuestros compañeros Jimmy, Lucía y Lilian, o sea, que estamos hablando de que usted tiene que llamar en estos momentos porque si no la oportunidad de ir al morito va a ser pagada. Ahorita ya es gratis, entonces, Marquito, usted no puede participar. No, es lo malo. Dora Villatoro, la veo con la intención yo. ¿Qué quiere llamar? ¿Qué la veo que está queriendo usar el teléfono? No, que nos quiere invitar. Ah, también. Yo creo que a las 12 nos vamos. 2257-4848 y 2257-0005 para participar en este sorteo de estos dos certificados del morito por 700 lempiras para que usted disfrute en pareja. Puede ir solo también porque también es la mejor compañía de uno. Eterna soledad. Eterna soledad. Forever alone. Así que ahí estamos. Ahí, mil 700 lempiras en el morito es un buen, buen certificado, buen premio. Ahí van dos personas con comida y bebida incluidas. Les va bien. Y les va bien. Aníbal, de los horarios, ¿a qué hora abren, a qué hora cierran? A ver, los días lunes, martes y miércoles, nosotros abrimos todos los días a las 11. Los días lunes, martes y miércoles cerramos a las 9 de la noche. Sí. El jueves y el viernes a las 11 de la noche. Sí. El jueves, viernes y sábado a las 11 de la noche. Y el día domingo a las 8 de la noche. Lo único es que Cangrejito Playero los días lunes descansa para que podamos darle libre a nuestros colaboradores. El resto, Ventu y Hacienda, de 11 de la mañana a 9, de 11 a 11 y de 11 a 8. Excelente. Excelente. Bueno, estamos listos para la tómbola. Si ya fuera de Tegucigalpa, obviamente tiene que venir a reclamar sus premios y de paseo se va a comer. Que quede claro que este premio lo puede Cangrejir también en cualquier momento del año. Tiene todo un año hasta el 31 de diciembre. O sea que es el 31 de diciembre, quiere despedir el año con Marisco. Ahí está. Ahí va a estar esperando. Bueno, ponemos la tómbola en pantalla. Compañeras, compañeros. Ahí está. Ahí tenemos la tómbola. Vamos a ver. Ahí vamos a ver. Ahí está. Todo transparente. ¿Cuáles eran los pasos a seguir? Los pasos a seguir. Sobre la llamada, ¿verdad? Para llamadas. Sí. Bueno. Llamadas, su número telefónico, su número de identidad y su nombre completo. Vamos a darle play o iniciar. Vamos a iniciar a esta tómbola que tenemos ya lista y nos van a indicar en producción cuando ella empiece a rodar esta tómbola. Vamos a ver. Está rodando en este momento, está cargando. Para todas las personas, gracias por estar con nosotros en este aniversario. Usted puede también en nuestras redes sociales. Estamos subiendo muchas fotos, estamos compartiendo muchas de lo que hemos vivido detrás de cámaras, también lo que estamos viendo aquí. Arlen Vázquez de Tegucigalpa. Bueno, felicidad de Arlen. La ganadora del primero. Va al morito. Bueno, saludos a Denny Salgado. Bueno. Saludos a Denny Salgado. ¡Ele vos! ¡Oíme, Chele! Saludos a Arlen Vázquez. Bueno, ganadora de este certificado, 700 lepiras en el morito. Ajusta para mucho. Sí, claro. Dos platos y bebida. Bebida, tranquilamente. Y tenemos otro. Segundo ganador. Vamos a el segundo. Saludos a Arlen Vázquez, ahí que está pendiente de Alegre a la Mañana. Siempre está pendiente. Fiel televidente, Marco, desde los inicios. Fiel televidente desde que comenzamos con ese miércoles de ceniza, Oscar, si usted recuerda. Así que van a preparar ahorita el segundo. Bueno, vamos a continuar platicando también con Aníbal porque el morito tiene esta parte de eventos. Si vaya, por ejemplo, si hay alguna banda, porque sabemos que hay muchas personas que tienen banda y quieren presentarse, también puede hacerlo ahí en el morito para tener música en vivo. Sí, claro, claro. Y si usted está interesado en eso, en participar con nosotros, llámenos con confianza o escríbanos a las redes sociales. Tenemos la página www.elmorito.com. Esa página es muy interactiva. Tiene para que nos comunicamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores. Ahí escríbanos y díganos y mándenos un video, si puede, de sus presentaciones, porque nos encanta eso, tener nuevos artistas y darle oportunidad a nuevos artistas que puedan estar en el morito los jueves, los viernes y los sábados en cualquiera de nuestras sedes. Bueno, ya está listo, Óscar. Tenemos listo el sorteo. Bueno, vamos a ver este sorteo. Cargar. Así que, saludos, saludos. Segundo ganador. Segundo ganador. Más el Pedrito, que también quiere ir al morito, dice. Quiere al morito, dice. Vamos cambiando el micrófono, ahí, perfecto. Vamos a ver. Ya está rodando la toma. Comenzando el proceso. Saludamos. Felicidades a... ¿A quién? Tenemos a... ¡Leila Posa! Bueno, Jesús Aguilar Paz. Excelente, felicidades, Leila. Felicidades, Leila, se ha hecho creedora de este otro bono de El Morito para que usted vaya y fuera. Partirlo ya sea usted sola. Dos mujeres ganadoras. Dos mujeres ganadoras. Tienen que llevar a sus hijos, a sus parejas, a sus parejas. Nada malas. A sus compañeros de trabajo. Aníbal. Voy a solos también. Leila y Arlem. Leila y Arlem. Ahí me buscan. Ahí me avisan cuando vayan a llegar, por favor. Bueno, tenemos servicio a domicilio también en El Morito. Sí, y estamos ahorita a pocas semanas de lanzar nuestra nueva aplicación. Excelente. Para que podamos tomar servicio a domicilio desde la aplicación. Ya no va a tener que llamar ni nada. Pero si usted quiere pedir servicio a domicilio, 2232-6676. Péguenos una llamadita y de ahí la atendemos en cualquiera de nuestros restaurantes y se lo enviamos a cualquier parte de Tegucigalpa. Genial. Muy bien. Bien, ya están listos nuestros compañeros también en estudio. Siempre un placer platicar con Aníbal. Bueno, ya hemos estado en otras actividades periodísticas con él también. No voy a agradecer, Marco, el apoyo del Morito. Agradecerle al apoyo del Morito porque sobre todo, bueno, en el Semanario Fides, personalmente, como editor de marca, pues el Morito siempre tiene nuestra contraportada en el Semanario Fides. Así que saludos ahí a todas las personas que también hacen posible el Semanario Fides y al Morito. Gracias por ser siempre patrocinador. Aníbal, invito a la gente que vaya, aunque no haya ganado, pues, pero que vaya al Morito hoy. Nada, primero que nada, nuevamente felicidades, feliz aniversario, hombre, qué bonito programa. Muchas gracias por habernos invitado a hacer la rifa aquí con ustedes. Y ya saben, ustedes, capitalinos, ya no tengo mucho que decirles, esa es su casa, el rinconcito de playa aquí en Tegucigalpa está en la Hacienda, en Ventu o en la Florencia. Lléguense ahorita que esta Semana Santa la vamos a pasar deliciosa. Y recuerden, ustedes, que se les olvida, viene el 19 de marzo, es el Día del Padre. Hay que celebrarles a los papás, entonces vayan haciendo sus reservaciones para que hagamos una buena celebración para los padres, porque ahorita viene el Día Internacional de la Mujer. Ya pasó el Día de la Mujer. Ahí es donde yo felicito a Dora Villatoro. ¿Y a nosotros cuándo? ¿Cuándo? Marquito. Está como en noviembre. Marquito, usted es papá. Sí. ¿De dónde? ¿De niñas? No, pero me invitan yo. Bueno, compañeros, hemos hecho este sorteo. Gracias al Morito por siempre estar apoyando a su IAPA Medios y en especial a Alegre en la Mañana que nos habla de Dios. La pregunta es, Clara, ¿cuándo nos van a invitar al Morito? ¿Por qué es la risa tan nerviosa de Lucía? No se oye padre. No se oye padre. Compañeros, vamos con ustedes al estudio. ¿Por qué estás más cerca? Porque ya viene el Día del Padre. Vaya. Vamos a ver ahí que la representación ahí. Que alguien sea piada. Ah, lo invite, ¿verdad? Que alguien sea piada. Que alguien sea piada. Que alguien lo invite. Que alguien. Que alguien. 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 Bueno, vamos con ustedes, compañeros, al estudio set principal de Alegre en la Mañana. Gracias. Gracias, Marco y yo, Karin, también a Aníbal Erler que nos ha regalado y también le ha regalado a la teleaudiencia. Queremos agradecer, sabe, aquí en Lucía, aquí en Lilian, a Aldeas Infantiles SOS Honduras. Ya se hizo presente, ya se proyectó, Jimmy. Sí, y este reconocimiento que nos regala, este es un delicioso pastel. Ábralo, ábralo sin miedo, que no muerde. No, ya está, o sea, se ve delicioso. Miren, 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 miren. Han mandado un pastel. De chocolate con fresas. Para que celebremos este primer aniversario de Alegre en la Mañana, gracias por este detalle. Pero queremos agradecer este reconocimiento que nos ha mandado Aldeas Infantiles SOS Honduras y este reconocimiento dice agradecemos el apoyo brindado a los niños y niñas acogidos en los programas de Aldeas Infantiles SOS Honduras. Así que muchas gracias. Este va a ir también a nuestro, podríamos decir, rinconcito de recuerdos. Porque siempre de reconocimientos que nos regalan muchas, pero muchas personas. Aquí lo tenemos, mira, Lucía. Cuando me entregaron el reconocimiento, porque lo recibí yo, dijeron que estaban muy agradecidos con su día para mí y con Alegre en la Mañana. Dice, ¿por qué? Los pasamos molestando. Y yo le dije, no, no molestan. Es que esta es su casa y nosotros para eso estamos, para poder servirles. Entonces, ahí tenemos nosotros este reconocimiento. Muchas, pero muchas gracias a Aldeas Infantiles SOS, Lucía. También les recordamos que pueden seguir participando. Todavía falta la computadora. Hay muchos premios. Falta la computadora, faltan otros premios importantes. Falta nuestros patrocinadores, falta el celular. El celular, aquí lo tengo. Sí, sí, ahí está. Y los viajes y muchos, muchos premios más que tenemos nosotros ahí a mano. Pero tiene algo que decirnos, Lucía. Vamos a pasar a los patrocinadores. Vamos a agradecer a este segmento de patrocinadores. Comenzamos con TECCOM, tecnología en comunicaciones. Útiles de Honduras, los útiles más útiles. La Ranch y compañía, líderes en repuesto a número uno en ferretería, número uno en economía. Ya me estaba saltando. La meta, líderes en repuestos para autos europeos, lubricantes, equipos y herramientas. Banco de Occidente, ayudando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La banana souvenirs, lo mejor en arte y artesanía. Meiko, transformando vidas en Honduras desde 1969. Tiendas Kaiser, toda una experiencia. Claro, claro que sí. Banco Ficosa, con Remesa Más, tienes más, el único programa que te da beneficios permanentes al cobrar tus remesas en Ficosa. Recibe gratis Super Paclaro, club de promociones y atención preferencial en agencias. Abre tu cuenta de ahorro, remesas y recibe un bono de bienvenida en efectivo. Ficosa. Ceutec, el poder de hacer la diferencia. Industrias Macanudo, líderes en artículos promocionales, confección de uniformes empresariales y deportivos, camisetas sublimadas y mucho más. Qué bueno que está aquí con nosotros en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Vamos a invitarlo a usted que siga marcando a esos números 2257-0005 y 2257-4848 para que usted pueda seguir participando de esos fabulosos premios que le tenemos. Y sabe qué, yo pasé ahí por recepción y les pregunté a las muchachas cómo están las llamadas saturadas. Las líneas están saturadas, entonces le decimos a aquellas personas que están llamando y que suena ocupada la línea, no se desespere y siga usted llamando porque puede participar y ser acreedor de cualquiera de estos maravillosos premios que tenemos este día en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Y también les recordamos que tenemos este mega premio de estos tres viajes a callos cochinos que le voy a recordar e incluyen. El primer lugar, bueno el primer viaje es un viaje a callos cochinos que incluye transporte, hospedaje, alimentación y tour en callos cochinos patrocinado por Hotel Las Hamacas y Latinos Tour. El premio número dos, viaje a callos cochinos que incluye tour en callos cochinos, alimentación, tour en Río Zacate, Parque Nacional Pico Bonito donde se busca exteriorizar el artista que hay en ti. En este recorrido en Zacate hacia una cascada y hacer pintura en lienzo, incluye acceso al área, guía interpretativo, caballete, lienzo, materiales para pintar. El cuadro que pinten se lo llevan de recuerdo, experiencia de mamado de piña, opción de bañar en la cascada. Patrocinadores, tours options, pomponete y reservaciones La Ceiba. Y el tercer premio es un tour avistamiento de aves en tela Lancetilla e incluye tour de observación de aves para dos personas, entrada al jardín botánico Lancetilla, transporte interno durante el tour, préstamo de binoculares, uso de telescopio, agua y snack. Patrocinador Chus Honduras. Y ahí tenemos esos premios para las personas aventureras, para las personas que quieren vacacionar. Gran regalo que les estamos dando. Entonces, fíjese que ya más bien nos estamos animando como a poder nosotros también optar por uno de estos paquetes. Vamos a consultarlo ahí. ¿Y saben qué? Este es un llamado para las personas de la Costa Norte porque sabemos que se les facilita mucho más. Si ustedes quieren participar, creo que lo mejor sería que puedan realmente aprovecharlo. Sí, porque daría a pesar que las personas de aquí de Tegucigalpa sean acreedores de estos premios y que se dejen a un lado. Pero si alguien tiene la facilidad de ir, pues súper. Pero sí, creo que se les facilita más a aquellas personas que están más cerca de este sector. Pero también recordemos que uno de los tres premios tiene transporte desde Tegucigalpa. Así que eso es un beneficio también. Así que bueno, con estos premios nosotros nos vamos a dar una pausa. Pero no cambia porque tenemos muchas, pero muchas más dinámicas. ¡Vamos, vamos, vamos! Excelente Oscar Y a todas las personas que nos están siguiendo En este programa especial que tenemos de aniversario Hemos estado bien regalones Oscar Muy bien, hemos estado este día Y felices porque estamos llegando a 365 días Porque hemos estado con ustedes Ustedes han hecho comunidad con nosotros Y son parte de esta familia Así es, y bueno, hoy tenemos un giveaway Una rifa Una rifa, un sorteo Estamos con Dara de Tri Honduras Bueno, Dara, bienvenida Felicidades por también hacer parte Y ser parte de este aniversario de Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Un gusto estar aquí con ustedes Poder estar celebrando y compartiendo Y más que todo poderles obsequiar Este gran regalo a todos sus televidentes Sí, excelente Dara, cuéntanos un poco de Tri Honduras Les comentaba que Tri es la primera marca de computadoras 100% hondureña Nosotros actualmente tenemos en el mercado Nuestro modelo Cedro 10 Que es un modelo pensado en cubrir las necesidades básicas De un estudiante, de un maestro O trabajo convencional y oficina Tenemos un precio muy accesible Ya que nosotros nos encargamos En cuanto al ensamblaje, diseño El sistema operativo Eliminamos un montón de intermediarios Entonces esto nos permite a nosotros Brindar el mejor precio del mercado El valor de esta computadora es de 6.900 También tenemos un financiamiento a través de Edufe Con una prima de 1.725 Y unas cuotas de 530 durante un año Súper accesible Súper accesible Y bueno, nos comentábamos con Dara Que cubre las necesidades Porque bueno, nos comentaba ella Que ellos surgen en medio de la pandemia Esta situación que se ha dado Y también, bueno, que se convirtieron En una necesidad las computadoras Para recibir clases, Dara Claro que sí Es increíble cuando nos ponemos a investigar Cuánta gente no tiene acceso A este tipo de dispositivos Hay niños recibiendo sus clases Haciendo sus tareas A través de un celular O un iPad de mala calidad Entonces nosotros Ese fue nuestro fin Con el cual nacimos Y es brindar este tipo de aparatos De calidad al mejor precio Y que gran parte de la población Pueda tener acceso a adquirir uno Cedro 10, ¿por qué? Cedro 10 Nuestra marca para empezar es Tri Una ideología que tenemos como empresa De que un árbol nace fuerte Frondoso y crece Y se mantiene Que es lo que esperamos ser como marca Y todos nuestros productos Al ser hondureños Tenemos nombres de nuestra flora Y fauna hondureña Entonces por eso este modelo Cedro 10 Que es el primero Lleva este nombre Gracias a Dios Hemos tenido una aceptación Muy buena de la población Estamos desde septiembre Dándole el producto A cliente final Actualmente tenemos ya En el mercado Más de 2.000 computadoras Tanto en centros educativos Cliente final Otro aspecto muy importante Es que nosotros Somos una empresa Socialmente responsable Ayudamos a fundaciones Tenemos alianzas Con diferentes fundaciones Le brindamos un precio especial Para que niños En riesgo social O que no pueden realmente Tener acceso Puedan usar una computadora Trabajar en ella E invitamos a todas las personas A que nos puedan seguir A nuestras redes sociales Y con gusto Ahí están nuestros números Para que puedan tener Más información Definitivamente Que eso me llama mucho La atención Responsablemente Bueno Socialmente responsables Sobre todo con esto ¿Verdad? Y bueno Nos comentaban Cedro 10 ¿Qué características O qué especificaciones Tiene esta computadora Para aquellas personas Que quieren saber Qué es lo que tiene? Correcto Nuestro modelo Cedro 10 Tiene 128 GB Tiene 6 de RAM El sistema operativo Es Windows Utilizamos Intel Celeron Una pantalla de 14 pulgadas Full HD La computadora lleva Un año de garantía Cubre cualquier desperfecto De fábrica Entonces ahí tienen Completamente la confianza De que van a llevar Un producto de calidad Y que bueno Les va a gustar mucho Ya cuando la vean en persona La gente se asusta Y dice Ah una computadora Y ya la ven en persona Y me dicen Ay qué bonita Sí Bueno Definitivamente Definitivamente Esto es Muy importante Porque sobre todo Como nos decía Nuestra querida amiga Esta computadora Es ensamblada Totalmente Manos hondureñas Manos hondureñas Y tienen alianzas Con grandes empresas También Sí Tenemos una alianza Nosotros ensamblamos Muchas piezas Donde ensambla Del Lenovo Que son marcas Muy reconocidas Entonces esto Nosotros nos permite Garantizarle al cliente Que llevan un producto Totalmente de calidad Ok Tiendas físicas De TRI Donde las podemos encontrar Estamos ubicados Actualmente En Torre Morazán En L1 A la parte de Graficentro En San Pedro Sula Nos pueden encontrar En Graficentro Editores Está en Barrio El Centro Esquina Opuesta Mender Y próximamente Estaremos con un local En los centros comerciales Básicamente aquí En Honduras En Tegucigalpa Perdón Excelente Excelente Bueno Ahí tenemos Esta hermosa computadora Bueno Ya nos había visitado Para darnos un poco Acerca de esto Y también Nos llama mucho la atención Para aquellas personas Que nos vienen sintonizando Tenemos la Cedro Diz aquí Y muchos estarán preguntándose Pero bueno ¿Cómo la puedo adquirir? Ya nos explicaba Dara Que se puede obtener Con un extra financiamiento Para que la gente Sepa un poco más de eso Y que puedan adquirir Esta computadora Sí El financiamiento Recuerden que es a través De Edufe Una financiera muy accesible La prima que ustedes dan Es de 1.725 lempiras Las cuotas son de 530 Durante 12 meses Pueden salir de su deuda antes Pueden hacerlo No abonos a capital No nos amarramos a un contrato Entonces quiero invitarles Que todo el proceso Se puede realizar Completamente en línea Nos escriben a nuestros Números telefónicos Nos envían sus documentos Y en cualquier parte De Honduras que se encuentre Nosotros realizamos Envío nacional Qué genial eso Bueno Tenemos el giveaway O la rifa Sorteo Teníamos el giveaway Ya colocado En la parte frontal De nuestro perfil De Instagram Y gracias a Edufe A Tree Y también a Alegre La mañana que nos habla De Dios Ya se va a ir Esta computadora Hermosa Cedro 10 Que realmente Marco viene Muy bien Para el tema De las clases Para el tema De hacer tareas Para el tema De imprimir Para el tema De videollamadas En Zoom O sea Cumple con todos Los requisitos Y más adelante Ya Tree Nos va a ofrecer Otro modelo De computadora Ya para gente Gaming Para un editor Para un diseñador O sea que Tree va creciendo Dara Correcto La gente se emociona Mucho cuando Conocen de nuestro Proyecto Y nos piden Computadoras Por ejemplo Un diseñador gráfico Un arquitecto Requieren de máquinas Que requieren De mayor capacidad Entonces justo Para ello Nosotros ahorita Mediados de año Estamos por introducir Nuestra línea De mayor capacidad Y siempre manteniéndonos Con los precios Muy por debajo En comparación A cuánto les cuesta Una computadora En el mercado Y la calidad Es increíble 100% calidad Porque eso Muchas veces uno piensa Es que es más barata Es que es mal Entonces no En Tree Certificamos Que es de calidad Certificamos Y recuerden Que llevan su año De garantía Pues entonces No hay ningún problema En cuanto a eso Si no se preocupe Sobre todo eso ¿Verdad? Para las personas Que dicen No, que siento Que tengo muy poca capacidad Porque yo tengo Que hacer estos trabajos Bueno, estamos hablando De que esto es Para cubrir necesidades Muy básicas ¿Verdad? Muy básicas Pero tendremos también Esta otra opción Oscar Para aquellas personas Que se dedican Al diseño A la fotografía También a la arquitectura Trio Honduras Está creciendo Y que bueno Que bueno Que sean manos Hondureñas Dara Dara sobre todo Y que son Responsablemente Responsablemente Socialmente Responsables Perdón Un poco medio Travesadito Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Nos acercamos Al sorteo Bueno, pues que no estamos Hablando también De cualquier máquina 6 GB de RAM Estamos hablando De una computadora Veloz 128 de almacenamiento Intel Celeron Pantalla de 14 También Full HD Correcto Y un Windows 11 Que viene instalado Ya en la computadora Ahora, el mantenimiento Dara Si por ejemplo Alguna actualización Si yo quiero Cambiar o extender Mi memoria RAM ¿Lo puedo hacer con ustedes? Claro que sí Nosotros contamos Con los técnicos Para que lo puedan realizar Otra cosa Muy importante Es que también Como es un modelo Para estudio Nosotros estamos Brindando El paquete Office La licencia oficial Por 500 lempiras Y es completamente Ilimitada Al adquirir Nuestro modelo Cedro 10 Y no sé Nos había olvidado Que durante El mes de marzo Si ustedes dicen Que vieron Nuestro anuncio En el programa Se les va a estar Otorgando Un descuento Si la adquieren Al contado O si la adquieren Al crédito Fíjate que yo Lo vi en alegre La mañana Bueno Me acaban de decir Para todos ustedes Que nos acaban De sintonizar Les van a dar Un tiempito más Me acaba de decir La producción Que tendremos Un tiempito más Para que usted Pueda participar En nuestras redes sociales Usted comparte La imagen Hace todos los pasos Que están ahí Y adelantito Estaremos ya sorteando Esta computadora Para que usted La tenga En sus hogares Así que váyase Rápido a Instagram Y empiece a hacer Todos los pasos Que están ahí En nuestro post De este giveaway Les invitamos Participe Tiene un chance Tiene un chancecito más Le vamos a dar Unos 20 minutos más Para que usted pueda Ahí vamos a estar pendientes Estése pendiente Porque ya dentro de poco Esta cedro 10 se podrá ir Algunos de nuestros hogares De nuestros televidentes Yo creo que me la llevo Vaya Vamos a ver Jimmy Para los ganadores Vamos con ustedes Y lo importante Gracias Marcos Oscar Lo importante Es que hay más tiempo Para que las personas Que quieran llevarse Esta computadora Pues puedan hacerlo Así que tiene Ya le dijeron 20 minutos ¿Verdad? Más o menos Para poder hacer el sorteo Alrededor de 20 minutos Estamos bien acompañados Eso sí Pero vamos a pasar A este segmento Llamado El Dispensario Que bueno Que sigue aquí con nosotros En Aleire la Mañana Que nos habla de Dios Estamos en este segmento Dedicado a la salud Dedicado Al Dispensario Médico Donde nosotros Podemos conocer Mucho pero mucho más De algunas enfermedades Algunas curas Pero también opciones A las cuales nosotros Podemos llegar Es por eso que nos acompaña Leticia Flores De parte de Medicaza Que ya hemos tenido La oportunidad de tenerla Leticia ¿Qué tal está? Muy bien Gracias por el espacio ¿Verdad? Pues muy contenta Y pues felicidades Por ese primer aniversario Y a que estamos acompañándolos Queremos agradecer también A Medicaza Jimmy Que ha sido Pues fiel con nosotros Ha estado patrocinándonos Y este dispensario Siempre llega Pues cortesía a ellos Leticia Cuéntenos Medicaza Siempre está con nosotros Acompañando a su Yapa Medios Y en este caso Trae un cupón De regalo Pero si nos comenta Antes de Medicaza Para las personas Que no conocen ¿Qué es este hospital? Ok Medicaza Estamos desde 1982 Al servicio del pueblo ¿Verdad? Pues comentarles Un poquito De nuestro fundador El doctor Marco Tulio Martínez Con su lema Servir Entonces Hospital Medicaza Está para servir Al pueblo hondureño Así que Visítenos Hagan sus consultas Tenemos emergencias 24 horas Los 7 días De la semana O sea Los 365 días Del año Estamos para servirle Tenemos nuestra área De cirugía Que es muy importante Estamos Tenemos todo tipo De cirugías Y nuestra área De hospitalización Con nuestro personal Totalmente capacitado Aparte que Tenemos Nos hemos estado Innovando En cuanto a tecnología Entonces La parte de tecnología Servicio Y precio justo Es la mejor combinación Que nosotros podemos tener Leticia Importante también Decir en donde Están ubicados Sobre todo porque Es un lugar muy accesible Que pues aquellas personas Que necesiten buscar De mejorar su salud Pueden llegar hasta este espacio Claro que sí Estamos ubicados En la séptima avenida De Convayabuela Totalmente Tenemos acceso Por todas partes De la ciudad ¿Verdad? Estamos esquina opuesta Al mercado Mamachepa Excelente Pues ahí está Miren Ya saben ustedes Ya tienen un mayor Conocimiento De qué es Medicasa Qué servicios Ofrece Y ya lo dijo Leticia Se han venido Innovando Y eso es muy importante Porque la salud Lo amerita Leticia Sobre todo Con todas estas Enfermedades Que van surgiendo También Y algo bien importante Recalcar Que en la pandemia Medicasa No cerró sus puertas No, claro que no Como les digo Estamos abiertos Los 365 días Del año 24 horas Contando con nuestro Servicio de emergencias Y pues manteniendo Y pues manteniendo Toda la parte De salud A la vanguardia Leticia Sabemos de que Donde están ubicados Y todo Pero qué valores Tiene Medicasa Para todas las personas Que nos están viendo Para que conozcamos Estos fundamentos principales Que le dan Mucho valor ético A Medicasa Sobre todo Jimmy Porque muchos Preferimos ir A un hospital público Porque sabemos Que la economía En las familias Está muy comprometida Pero sabemos Que Medicasa Tiene precios accesibles Para que no descuidemos Nuestra salud Claro que sí Pues actualmente Y como se ha venido Tomando Como una empresa Totalmente responsable ¿Verdad? Tenemos lo que es Jueves de consulta gratis Así que nos pueden Visitar los días jueves Si necesitan Una consulta gratis Y nosotros Pues el médico asignado Le da una asesoría Totalmente gratis ¿Puedo llegar hoy entonces? Claro que sí Pueden llegar hoy Hasta las 4 de la tarde Estamos atendiendo Consulta gratis Y cuáles son O qué pasos Deben seguir las personas Que quieren llegar Tienen que llamar antes O es por orden de llegada Explíquenos Para que las personas Que están viendo también Y les interesa Tienen tiempo Son las Son las 11 de la mañana 11 de la mañana 11, 9 minutos Y las atenciones Son hasta las 4 Entonces me siento mal No tengo dinero Voy a medicarse Así es Pues es por orden de llegada Realmente no necesitan Una cita previa Por orden de llegada El médico que esté asignado Para esta actividad Los va a atender Con todo gusto No es ningún requisito ¿Verdad? Entonces las puertas Están abiertas Medicasa está abierto Para el público Y si le dijeran Fíjese que vimos A través de su IAPA Medios Que Medicasa Pues ofrece buenos servicios ¿Se le podría dar Alguna alternativa O descuento A las personas O no? Pues actualmente Mantenemos siempre Descuentos activos ¿Verdad? Pueden consultarlo En nuestras redes sociales Si están interesados Tratamos de siempre Beneficiar A nuestros pacientes A las personas Que nos visitan Entonces tratamos De mantener Un descuento especial Excelente Ahí tenemos Las opciones Que siempre Medicasa Tiene Fíjese que me llama Bastante la atención Porque hace unos días Y eso lo comentábamos Con Leticia Que lanzaron Un área médica Pero clínica En la parte dental Si nos comenta Un poco de esto Claro que sí Tenemos nuestra área De salud dental Hace poco La abrimos Pero totalmente A la vanguardia O sea nuestras clínicas Están totalmente capacitadas Tenemos nuestros doctores Totalmente especializados En cada área Tenemos desde medicina Perdón Desde odontología general Claro Tenemos ortodoncia Maxilofacial Periodoncia La parte de endodoncia Y que no se nos puede olvidar Para completar Lo que es esta parte Tenemos nuestra parte De radiodiagnóstico ¿Qué significa esto? Que podemos encontrar Todo tipo de radiografías Dentales Y también La parte de tomografía O sea si el médico Necesita ver Todo lo que es Nuestra parte de la cabeza De la boca Lo pueden encontrar ahí ¿Por qué? Porque así puede el médico Dar un diagnóstico Más exacto De su salud dental Que muchas veces Nosotros ignoramos Nuestra salud dental Y de ahí Vienen muchos problemas Después de salud En el resto del cuerpo También no nos tenemos Que olvidar De la salud mental En este caso Porque también Tienen psicólogos Y psiquiatras Claro que sí Contamos con nuestra área De psicología Y nuestra área de psiquiatría Que van muy de la mano ¿Verdad? Entonces pueden consultar Nuestras Los especialistas Sus horarios En qué horarios Los pueden encontrar Los precios de las consultas Y créanme Que tratamos de dar El mejor servicio Porque sabemos Que las personas Los pacientes Que nos visitan Lo ameritan Un hospital muy completo Claro Abarcando todas estas áreas De la salud Que es muy importante Esto de que Pues se puedan atender Todas estas enfermedades Que como ser humano Padecemos ¿No? Porque muchas veces De repente No queremos ir a otro lugar Pero Medicasa Ofrece todo O sea El combo completo Para el cuidado De su salud Así es Y claro Ese es el propósito Que tiene Medicasa ¿Verdad? Tenemos farmacia Laboratorio O sea No tienen que salir De Medicasa Para irse a realizar Sus exámenes A otro lado Con eso ahorra tiempo ¿Verdad? Me imagino que también En la parte económica Influye mucho ¿Verdad? Y bueno Ahí tienen ustedes La mejor opción Medicasa Para el cuidado De su salud Ahora Redes sociales Página web ¿Cómo lo encontramos? Ok Contamos con nuestra Página de redes sociales De Hospital Medical Que nos encuentran Como Medicasa HN Y Hospital Medicasa HN En Instagram Y en Facebook Y tenemos nuestra Área de Salud Dental ¿Verdad? Como tal Nos encuentran Como Salud Dental HM En Instagram Y en Facebook Nos pueden seguir Actualmente Tenemos promociones Y ahí se pueden enterar De todas las promociones Que nosotros contamos Bueno Hoy Medicasa Quiere premiar también A todos los televidentes Que gracias a ustedes También Llega Este dispensario ¿Y hoy qué tenemos Leticia? Pues Hoy les traigo Un regalito No me lo puedo ganar yo No Jimmy Que no Ya está igual que Oscar Ya estoy como Oscar Y como Marco Cali Para nuestros televidentes Así es Lo estamos viendo en pantalla Es una radio X panorámica Y una consulta Odontológica Y quiero pues recordar La verdad La importancia De tener una salud dental Porque así podemos prevenir Otras enfermedades La parte dental Es tan importante Y nosotros Podríamos decir Nuestra carta de presentación ¿Verdad? Porque casi siempre Es lo primero que nosotros Ofrecemos O nos ven Nuestra cara Exactamente Y es lo último Que nosotros dejamos Pensamos que La salud dental Es un gasto Así es Y no es un gasto Realmente Nos ayuda tanto A mantener Nuestra salud física También Y entre menos invertimos Más bien luego Salimos gastando más Porque ya cuando vamos Al médico Pues ya no solamente Vamos por el problema Que nos molesta En ese momento Sino que se van descubriendo También otros problemas Así que Mucho ojo Es importante cuidar También nuestra salud bucal Ya vamos a conocer La dinámica Si nos mencionan En producción Cómo va a ser la dinámica De cómo vamos a entregar Este cupón de regalo Para que usted también Sea el ganador De todo esto Estamos cargando Todas las personas Que han llamado Y se han comunicado A través del 22 57 48 48 Y el 22 57 00 05 Vamos a escoger un ganador De todos ellos Porque esta tómbola Ya está revolviéndose Ya están sacando Y están obviamente Dando este giro Para que todas las personas Que han marcado Puedan ganarse Un cupón de regalo Gracias a Medicasa Ya lo vamos a tener Nosotros en pantalla Ya vamos a esperar Un momentito Para que ya comencemos Nosotros con este sorteo Lilian Así es Así que Usted no se desanime Siga llamando Siga participando Porque hay muchos premios Más todavía Que podemos compartir Con ustedes Y todavía falta Pues hay algunos minutos Para poder cerrar Esta jornada matutina Pero hay muchos premios Más que usted Podría ser acreedor de ellos Y uno de esos premios Es el que ofrece Medicasa En este momento Que en minutitos En minutitos Estaremos ya Indicando Cómo va a ser El procedimiento Algo más Que quiera aportarnos Leticia Algo más Que se nos haya olvidado Mencionar de Medicasa Porque es importante Tener todo bien Bien informado Bueno pues Les puedo mencionar Acercar nuestra área De rayos X También Sí claro Bueno Actualmente Estamos Creciendo En el área De rayos X Entonces vamos a tener Un nuevo Nuevos servicios Nos vamos Ir actualizando Y como le digo La parte de la tecnología Es lo que Nos va a distinguir Ahorita Entonces Los invito A que puedan Visitarnos A que puedan llamar Bueno Les voy a dar los números Para que puedan llamar Si quieren En ese momento Pueden llamar Al 9870 5904 Y créanme Que estamos Para servirles Si nos repite el número 9870 5904 Para cualquier tipo De consulta ¿Verdad? Si Nos garantiza Entonces que Medicasa Es la mejor opción Para los capitalinos Y aquellas personas También que vienen Quizás de otros lugares Así es Y tratamos de darle La mejor opción ¿Verdad? De salud Pensando siempre En la parte humana Creo que es lo que Más importante No solo es Darles el servicio De salud Sino tal Tratarlos como humanos Como las personas Que somos Ya tenemos nosotros Aquí la dinámica Lista La vamos a poner Nosotros en pantalla En este momento A todos los participantes Atentos Porque esta tómbola digital Comienza Ahí están Muchos Vamos a ver Son muchos Sí la verdad Son bastantes Los participantes Que han Nos dice producción Sí Alrededor de 120 Personas Alrededor de 120 Personas Así que le vamos a dar Cargar Vamos a cargar Y vamos a revolver Esta tómbola Que ya tenemos Todos Ahí está en movimiento Ahí está en movimiento Vamos ¿Cuál será? ¿Cuál seré yo? Dirán las personas Ahí va eliminando Es que va eliminando números Y el número que quede Vamos a ver ¿Qué número quedó? Quedó el número 27 Vamos a ver Quien está en la lista Ya vamos a ver Ingrid Me parece que dice Dice Isauli Arias Villalobo De Comayagüela Cerquita Cerquita No hay excusa Hasta caminando Felicidades 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 Ahí tenemos nosotros El ganador De este Isauli Arias Villalobo Isauli Arias Villalobo De Comayagüela Es el número 27 El número Y es un cupón de regalo Y es un vale de rayos X De una manera panorámica Y una consulta odontológica Gracias a salud dental De el hospital Medicasa Gracias por acompañarnos Leticia Siempre Bueno, muchas gracias Y felicidades al ganador Lo esperamos en hospital Medicasa ¿Verdad? Así que Listo Nosotros vamos a tener Todos estos datos Ya los vamos a contactar Con él Para que nosotros Hagamos también Igual se los vamos a hacer Llegar a Leticia Para que ella sepa ¿Verdad? De quién es la persona Que va a ir Por este premio Gracias Bueno, y este segmento Llega gracias a Medicasa Porque estamos nosotros Aquí En el dispensario Ahora ya pasemos con Oscar Cerrato Y gracias a Medicasa Por este segmento Que Oscar va a tener Ahí a alguien Va a tener a alguien Y seguramente nos trae Muchas más sorpresas Oscar, ¿qué tal? Bien, Jimmy Fíjense que nosotros Seguimos regalones Hoy tenemos a Fanburger O sea que a quien Me gustan las hamburguesas ¿A usted le gustan, Jimmy? Sí, me encanta De pollo, de res Me encantan de pollo, de res Con hongos Con tomate Con cebolla Con queso Con todo Y a usted, Lilian También, también Así que después de que termine El programa Podemos Hacemos cualquier invitación ¿Verdad? Yo creo que usted Ya está saboreando Esa hamburguesa Por eso Porque ya me imagino Que Oscar nos va a decir Chicos, ¿saben qué? Vámonos a comer Y nosotros estamos Más que listos, Jimmy Sí Bueno, tenemos sorteo De, gracias a Fanburger Ya nos estará diciendo La producer De cuándo Estará este Pues este sorteo Que es para una familia Un combo familiar Para cuatro personas Cuatro hamburguesas Cuatro papas fritas Y cuatro bebidas Así que Estaremos también Ya en pantalla Poniendo la dinámica Que estaremos Haciendo Nuestro sorteo Justamente para Fanburger La dinámica es la siguiente Pendiente 2257-4848 Y el 2257-003-71 Ahí está Números habilitados Para que usted llame Y así rapidito La primera llamada Que nos llame Se lleva ese combo familiar Cuatro hamburguesas Cuatro papas Y una bebida familiar Así que Pendiente 2257-4848 Y 2257-003-71 Para que usted llame En estos momentos Voy a hacerlo como Llame Y participe En este momento En el que estamos Ofreciéndole Un combo familiar De Fanburger Para que usted Se lo lleve En este aniversario De alegre Y la mañana Que nos habla de Dios Para que pueda almorzar O pueda cenar hoy Ya veremos también La caducidad De este Pues Combo familiar Gracias a Fanburger Que seguramente Estará extendido Para todo el año Que usted lo pueda Disfrutar en familia Que lo pueda disfrutar Con amigos Que lo pueda También compartir Tenemos a Mónica Vázquez Mónica Buenos días Buenos días Hermanos Bendiciones Felicidades Por tu aniversario ¿De dónde nos llama Moniquita? De la colonia Kennedy De la Kennedy Cuénteme ¿Desde hace cuánto Mira Alegre La mañana Que nos habla de Dios? Desde que empezó El año pasado Me gusta Sí Siempre los veo Todos los días Mónica Le voy a preguntar ¿Cómo se llama El prebítero O los prebíteros Que salen En la sección De la plática? El padre Cecilio Rivera Y el padre Santos Pablo ¡Eso! Muy bien Excelente Y antes estaba El padre Rodolfo Exactamente Bueno Ya me comprobó Usted Mónica Que nos ve Desde el principio Mónica Usted puede venir A reclamar Su premio Ya en horario De oficina Hoy hasta las 5 De la tarde O mañana Durante todo el día Y ya en controles Le van a tomar Sus datos Mónica Felicidades Muchas gracias Hermanos Bendiciones Ahí está Mónica Desde la colonia Kennedy Saludos a toda la gente En la ciudad Kennedy Que podría ser Tranquilamente un municipio De la Kennedy Así que Bueno Saludos a la gente De la Kennedy Saludos a Mónica A todas las personas Que nos están viendo Y nos han visto Durante todo este año Tenemos pendientes Dos sorteos Medicaza Y Tree Con Cedro 10 Así que pendientes Usted puede seguir participando Nos dicen que ya son 4 mil comentarios Los que se encuentran Ya para Tree Así que pendientes De todas estas rifas Y sorteos Los giveaway Marquito Los sorteos Lilian Y Jimmy Oscar Ya dimos algo De Medicaza ¿Ya lo dieron? Sí Claro Es que me tenía Platico No estaba en clase No estaba en clase ¿Sabe qué pasó? Le voy a decir algo Oscar Se encontró ahí Algunos televidentes Que se han acercado No, pero es que Le da pena Le da pena Le da pena ¿Sabe qué pasó? Es que Dara Me distrajo Estaba explicando Lo de la computadora Y ahí no No está en clase Oscar Pero Venga madrecita Mire que por aquí Vienen más televidentes Hay más Sí, vaya Venga Venga alguien ¿Quién le acompaña a Oscar? Tenía pena Pero es que yo la miraba Con ganas Buen día Merecita ¿Cómo está? Eso ¿Qué tal? Mi gusto de conocerlos En personal ¿Cuál es su nombre? Ah, qué linda ¿Cuál es su nombre? Zaire Esperanza López ¿De dónde vienes? De aquí De la aldea 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 Del barrio Bellavista Sur Este Y nos mira todas las mañanas Todas las mañanas Estoy pendiente Estaba Y estaba El martes Estaba 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 esperando Que saliera El padre Y iba a despertar Y no hubo Y sale otro Marco Y Oscar Hablando Y lo pagó No Este Salió usted con el padre El lunes Bueno Zairita Pásese por allá Por la unidad móvil Ahí Camilita Le va a dar un recuerdo Oye Vaya pues Y Lilia Venga 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 Queremos saludarla Porque Nos habla Oscar Oscar que está de egoísta Y que no quiere Que la saludemos Venga 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 aquí Eso Siéntese Está altito Venga aquí en medio Venga aquí en medio Venga 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 Hay que reconocer Algo madre Cuál es su nombre Nos dijo Doña Zaira Estamos viendo De que aún veo Que anda con una bendita En su rodilla Me imagino Que tiene algún problema Pero Nosotros agradecemos La verdad Y valoramos El esfuerzo Que ha hecho Porque quizás Ella pudo decir Me siento mal De mi rodilla O voy a caer Cansadita después Pero no Se dejó venir Y viene A acompañarnos Ya Lo tengo Ya Mucho mejor Estaba inflamada Y he estado En tratamiento Gracias a la virgencita Gracias a Dios A la virgencita Y al señor De las misericordias Porque estoy pendiente Con la Con Les con A las tres Con la coronilla Con la coronilla Y mire Ya vio Quien tiene atrás De usted Ahí arriba Ya vio Miren Patroncita Miren La virgencita De su yapa Si la recibe Ella también Y entonces Este Yo gozo Bastante Porque El El Si Este Este El Este El padre Si El padre El padre Santo Pablo Me molesta No es que lo molesta Sino que No Si molesta Le vamos a dar La queja A quien le damos la queja Este Este Le hace Le hacen Muchas preguntas Y Entonces Y mire Y mire Yo No llamo Porque en realidad Este Yo es lo único Que No 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 manda mensaje Ok Ok Por eso Yo Yo no llamo Yo no mando mensaje Entonces Entonces Pero dije No me voy a movilizar Porque quiero Conocerlo Personalmente Pero Y quiero conocerlo Personalmente Al padre Eh Al padre Santos Al padre Santo Pablo Y Y el padre No El padre Cecilio Es mi confesor Es mi confesor Y Y yo Recibo De sus santas manos Ay perdón De sus santas manos La comunión Si claro A nuestro señor Jesucristo A nuestro señor Jesucristo Y mire que le tenemos Un regalo Oscar Venga acérquese Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Del primer aniversario A leer en la mañana Que lindo Y para que reze La coronilla La divina misericordia Mir Y el rosario Y Muchísimas gracias Y gracias a usted por venir Y le agradezco mucho Gracias Madre Mucho gusto de conocerla Y siempre La mire que la buena está muy ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Véngase Véngase Bueno Oscar Esto es una forma En como también Los televidentes También son parte De esta comunidad ¿Qué es la verdad que se siente saber Mi suegra? Mi suegra Bueno Bueno Muchas gracias Viva el dolor de garganta Super mascota El paraíso animal Tigo vive el fútbol Y mucho más contenido Y mucho más contenido Con el mejor servicio residencial Tigo de 45 megas Por 41 dólares Donde tienes acceso a Tigo Sport Y para disfrutar La liga española Además puedes incluir BigSmart La liga contigo Contrátalo ya En tiendas Tigo O llama al 22 430010 Tigo Donde vive el fútbol Y mucho más contenido También gracias A Expreso Americano Y también Amiga Mall Que es el centro comercial Más moderno e innovador De San Pedro Sula Ven y visítanos Para que aproveches Las promociones En más de 200 comercios El área financiera Más completa de la ciudad Y un amplio foodcore Contamos con estacionamiento Totalmente gratis Y somos pet friendly Te esperamos En Mega Mall Tu mall Tu casa Asimismo Agradecemos a Cooperativa Sagrada Familia Estudia Ahorra Y también Con Cooperativa Sagrada Familia Participa en el sorteo De 41 computadoras Lapto 41 bonos educativos 41 kits escolares De la marca Toto A realizar tus depósitos En las cuentas Participantes Aportaciones Remesas Lasos familiares Chiqui ahorro Y juvenil El gran sorteo Es el 31 de marzo Del 2023 Y agradecemos Y agradecemos Estas menciones A Hospital Medicasa Ofrecemos servicios médicos Hospitalarios Quirúrgicos Y ahora Con nueva área De servicios odontológicos Medicasa Al servicio De nuestra gente Desde el 1982 Jimmy Agradecemos a todas Estas personas Que han confiado En nosotros Pero también ¿A quién? Vamos a agradecer Jimmy ¿A quién Jimmy? Vamos a agradecer Vamos a agradecer a Vamos a agradecer A Guadalupe Y a Guadalupe Ortez La mamá Camila Que nos ha traído Estos ricos postres Ya que Oscar Vamos a ver nosotros En pantalla No nos va a invitar A la hamburguesa Nosotros ya tenemos postres Jimmy Pero nos vamos a ir Una pausa Para después Vamos a compartir Pero usted no cambie Su Yapa TV Gracias por continuar Con nosotros En este primer aniversario De Alegre la mañana Que nos habla de Dios Nosotros aquí seguimos Porque hay muchas sorpresas Más para compartir Con ustedes Y ya estamos listos Jimmy Con una persona También muy especial Y que es Gran parte de Su Yapa Medios Que ha hecho También posible Este proyecto Así es Nosotros Hemos sentido Ese impulso Ese ánimo Gracias a la Doctora Sandra Velázquez Quien es La directora De la Fundación Para la Educación Social También de aquí De Su Yapa Medios Doctora ¿Qué tal está? Un gusto saludarla ¿Cómo es que saludan ustedes? Así Con el puñito Para que vean Que estoy siguiendo siempre Pero fíjense Que eso nos quedamos Por lo de la pandemia Ya nos quedamos Con puñito Ah bueno Pero es un bonito Salud ¿Qué tal está doctora? Pues muy feliz De poder Acompañarles este día En este primer aniversario De Alegre la mañana Que nos habla de Dios Recuerdo Estaba recordando Esta mañana Cómo surgió Este proyecto Sí Recordó aquel 2 de marzo De hace un año Pues recordé Días previos a esto Bueno La locura De querer salir Para tal fecha El hecho de revisar Todo el formato Las diferentes secciones Que se han Se preparaban En ese momento ¿Verdad? Para presentar Y yo lo vi Y dije Sí me parece Pero no todavía No tenía tan así El nombre que tiene hoy Alegre la mañana Tenía por ahí No lo recuerdo Por ahí Pero yo decía Le falta Una colita Esto Y esa colita Es como lo que nos distingue De cualquier otro programa Que usted pueda creer Que es Muy similar A lo que tienen Posiblemente Otros canales Y era que teníamos Que darle ese toque De lo que es Suyapa Medios Y ustedes saben En esa gran misión De evangelizar Este formato Esta revista Que nos tiene Toda la mañana ¿Verdad? Entretenidos Para estar contentos Pero con ese ingrediente De poder Llevar La palabra de Dios En medio De los diferentes segmentos Que presentamos ¿Verdad? Entonces Nos reunimos todos Estaban Inclusive El padre Carlos Magno Nuestro secretario Ejecutivo Y no recuerdo Quien otro sacerdote Nos ha acompañado El padre Rodolfo Seguramente El padre Rodolfo Posiblemente Que lo recordamos Saludos al padre Rodolfo Y Y entonces Les decía yo Esa colita Que nos habla De Dios Y entonces Les gustó Que nos identifica Que nos identifica Y que marca también La diferencia Por supuesto Que marca Completamente La diferencia Y dijimos Bueno pues Adelante Doctor Doctora Nosotros Hemos O usted Mejor dicho Ha visto Desde dos puntos De vista Como televidente Y también Como directora De la fundación Esta evolución Que ha tenido También Alegre la mañana Que nos habla De Dios Porque también Nos diferencia Con todo Con todos Usted lo ha mencionado Y no solamente eso Sino que hemos creado Una gran comunidad Donde hemos visto Incluso personas Que se han acercado Esta mañana aquí Así es Bueno No es fácil Muchas veces ¿Verdad? Dar una opinión Yo pues En que me baso Sobre todo Me baso No pensando En lo que Suyapa Medios Quiere llevar Sino Pensando Cuáles son Esas necesidades De las partes Interesadas Y estas partes Interesadas Pues son Nuestras audiencias ¿Verdad? Entonces ¿Qué quiere Nuestra audiencia? Y en función De ello Vamos a desarrollar Programas Nuestros productos Nuestros servicios En función De esas necesidades Y bueno La innovación Tú lo has dicho Jimmy Un elemento Hoy Muy importante Que es el que Ha hecho crecer Este programa Donde falta Ese ingrediente También No falta Sino donde Cada uno De ustedes De la producción Los presentadores Todos los que son Parte De este De este proyecto Digamos Le van Colocando Día a día Entonces Les comentaba Fuera de cámaras El hecho De que Está terminándose El programa Pero hay que estar Pensando Mañana Porque es que Es todos los días Entonces Un formato De esta naturaleza Una revista Que les mantiene Prácticamente Toda la mañana No es fácil ¿Verdad? No es fácil Y recuerdo En este momento La semana pasada Recién pasada El día viernes Me escribió La señora Gloria Corrales A la cual Saludo Una gran Televidente Que sigue Sigue a Suyapa TV Sigue la radio Bueno Toda la familia De Suyapa Medios No saben ustedes Las palabras Tan bonitas Que me dijo Y por eso Es que hoy Las estoy Compartiendo Compartiendo Con todos ustedes Porque Ella es Una Ella dice Que se ha enviciado Tanto con el programa Que no deja de vernos Le encanta Entonces Eso nos llena A nosotros De mucha satisfacción Y nos compromete Sobre todo A hacerlo mejor Cada día A hacerlo mejor Cada día Y no es porque Vamos a competir Porque yo digo No competimos Sino que Nosotros estamos Constantemente Observando Por supuesto Las cosas buenas Que hacen los demás Pero nosotros Le colocamos Ese ingrediente Muy propio De nosotros Así que muchas gracias Doña Gloria Esas palabras suyas Han hecho que este equipo Se dé cuenta Que tenemos audiencias Este muy Que nos siguen Todos los días Y que precisamente Para ellos Trabajamos ¿Verdad? Entonces yo Si creo que La revista Todos los días Tiene que ir Pensando en ese tema De la innovación Y lo más importante Doctora Y creo que usted Ha sido testigo De ello Es la entrega Y el compromiso De todos Los colaboradores De su Yapa medios Parecemos hormiguitas Si ustedes pudieran Estar aquí Podrían ver Cómo uno hace Una cosa Otra La otra El despliegue De personal Sí, claro Incluso cuando estamos En interiores ¿Verdad? En la sala de redacción Y todo En el set principal Vemos cómo Pues todos estamos Haciendo un poquito De cada cosa Es así Como estamos trabajando Nosotros para Crecentar también El reino de Dios Porque usted decía Sí, es una revista Sí entretenemos Sí informamos Pero también evangelizamos Que ese es el toque especial Que tiene Alegre la mañana Que nos habla de Dios Y que siempre queremos Irlo fomentando Y fortaleciendo también Y ayer yo Oscar Josué Que me pidió por ahí En carrerita Que le escribiera algo Este Todo lo que tú has dicho Son elementos propios De esta revista Que entretiene Pero sobre todo Que nos permite Llevar esta palabra Llevar esta buena nueva A todas nuestras audiencias Y eso es lo que Nos hace diferente Ver en cada segmento Esa partecita Que la asociamos Al evangelio A una carta apostólica Es decir Donde vinculamos Todo eso Aparte pues De que hay segmentos Donde nos permite Motivarnos a todos El hecho de tener Este segmento Donde ustedes presentan A pequeños Emprendedores ¿Verdad? Me motiva Yo siempre Estoy siempre ahí Este Al pendiente ¿Verdad? Entonces Yo decía Este programa Tiene una dosis Donde Cada día Nos permite Acercarnos A la palabra de Dios Y estar en ese afán Todos los días Significa estar Muy cerca de él Todos los días Doctora Estamos completamente Agradecidos También que nos haya Acompañado aquí En Alegre la mañana Que nos habla de Dios En este primer aniversario Y que se vengan muchos más Y que sigamos celebrando Y sabe quién está listo Oscar Cerrato Hablando de él Porque estamos regalando Una computadora Ay, excelente Pues felicitaciones Para nuestro equipo Que hace posible Que Alegre la mañana Que nos habla de Dios Salga al aire Todos los días Y agradecemos Ese compromiso Ese afán De ustedes Por dar lo mejor Cada día Por ahí estoy viendo Algunos que No los he visto En cámara Y lo que usted me afirma El ingeniero Alex De camarógrafo O sea Aquí aprendemos A hacerle de todo ¿Verdad? Sí Así que muchas felicitaciones Porque tenemos un solo propósito Doctora Y esa cara delante Los medios también De la Secretaría Y por eso hay compromiso Claro que sí Yo creo que vendrán Muchos años más Así es Amén Así que ahora Oscar Usted ya escuchó estas palabras Para que también nos acompañe Y pueda seguir Con este gran sorteo Gracias a la doctora Sandra Realmente por la confianza En este proyecto Bueno Tara Estamos listos Hoy sí Ya estamos listos Si no me la llevo yo Si no me la llevo yo Esta linda computadora Cedro 10 Gracias a Tri Gracias a Edufei Y también a su Yapa Medios y Alegre la mañana Que nos habla de Dios En pantalla ya De nuestra dinámica El giveaway Que teníamos poseado En nuestro Instagram Ya listos para llevarlo A cabo Así que pendientes A todas las personas Que participaron Muchos éxitos No suerte Dara Porque esto ya lo tiene Dios Designado A quien se lo va a entregar ¿Verdad? Bueno ahí está Sorteos en Instagram Gracias a todas las personas Que nos siguieron Que cumplieron todos sus pasos Y ya tenemos el primero Bueno estamos haciendo Este sorteo virtual Para que usted vea Cómo se realiza Dara Recordarle a la gente Que quizás se viene sumando Con nosotros a esta hora Que estamos ofreciendo Gracias a Tri Y Edufei Bueno el ganador Hoy se va a llevar Una computadora Completamente nueva Marca Tri La primera marca De computadoras hondureñas Y nuestro modelo Cedro 10 Que es ideal Para jóvenes estudiantes Maestros De emprendedores Para poder realizar Su trabajo convencional De oficina Excelente Bueno está cargando ya Dara Faltan pocos minutos ¿Cómo los podemos encontrar En redes sociales? ¿Cómo los buscamos? Recuerden que nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Como Tri Honduras Estamos en Facebook En Instagram Pueden buscarnos Ahí van a encontrar Nuestro número de teléfono Nuestra página web Y la información básica De todos nuestros productos Les voy a dictar también El número Por mientras Nos pueden contactar Al 88 82 35 46 Excelente 88 88 82 35 46 Cualquier duda Consulta Nuestros agentes vendedores Le van a estar ayudando Y no importa En que lugar de Honduras Se encuentren Bueno ahí está cargando Si ustedes ven Que se tarda un poco Es porque hay Una cantidad de comentarios Dara Gran cantidad Gran La gente está Muy emocionada Esperamos que Pues la persona Que se lo gane Sea de bendición Para su vida Y vamos a ver Vamos a ver Quien se lo gana Bueno es que a nadie Le viene mal Una computadora Y sobre todo De manos hondureñas Hecha acá en Honduras Con todos los estándares Cumplidos de calidad ¿Verdad Dara? Claro que sí Que no se lleven miedo Recuerden Hay que apoyar Lo hecho en Honduras La calidad Indiscutible Como cualquier Otra computadora Bueno Me atrevo a decir Que somos la mejor Sí La mejor Ahí está Bueno cargando Nuestro sorteo Felicidades a todas Aquellas personas Que participaron Bueno Éxitos a todas Aquellas personas Que participaron Con nosotros Que hicieron Todo este proceso Que era etiquetar A dos personas Con las frases Y los hashtags Del primer aniversario De Alegre en la mañana De Alegre en la mañana Como tal Seguir a Edufe Seguir a Tree Seguir a Suya Pamedio Seguir a Alegre en la mañana Compartir Esta publicación Este post En sus historias Y bueno Comentar también Con aquellas personas E invitar a participar Claro También les queremos Recordar Que durante el mes De marzo Vamos a ver Van a tener Un descuento especial Si dice que nos vieron En el programa Entonces aprovechen Recuerden que El descuento es Si la adquieren Al crédito O al contado Bueno Ahí está Y ya las campanas De la Basílica De Suya Pano Anuncian Dara Poco falta ya Poco falta ya Ya se prestan también Nuestros compañeros Jimmy, Lucía Lilian Junto a la doctora Sandra Estela Velázquez Para rifar O para más bien Partir el pastel Dara se va a quedar A comer pastel Si ya rato Lo estoy viendo No me muevo de aquí Bueno Ya listos En breve Conoceremos A este ganador O ganadora De una computadora Cedros 10 Gracias a Tree Gracias a Edufea Suyapa Medios Y Alegre La Mañana Una computadora Excepcional Con las descripciones Siguientes Dara ¿Cuál es? Completamente nueva Completamente nueva Tiene 6 de memoria RAM 128 GB de almacenamiento Recuerden Windows 11 Pantalla Full HD 14 pulgadas Lo mejor que todo Mar Condoreña Excelente Bueno Ya falta poquito Ya falta poquito Pendientes a aquellas personas Que participaron con nosotros Recuerde seguirnos en Instagram Comparta con nosotros Comparta cada uno De los perfiles De Suyapa Medios Y en especial De Alegre La Mañana Que nos habla de Dios Ya estamos listos Dar en pocos minutos Pocos segundos Ya estaremos con El ganador O ganadora De esta computadora Gracias a Tri Y Edu Fe Y a este primer aniversario De Alegre La Mañana Que nos habla de Dios Recuerde que tenemos todavía Esos pasajes a Cayos Cochinos Ese pasaje a Tela O sea que hoy venimos Bien regalones Dar Exagerado Que gran cantidad De regalos Yo estoy asustada No me gané ninguno Pero bueno Pero todavía puede participar Verdad Yo digo que llame Si Ahorita que salga Si Bueno ya estamos casi listos Casi listos para Llevarles a ustedes A los ganadores Agradecer a todo Nuestro equipo técnico Jimmy Lucía Lilian Doctora Sandra En breves minutos En breves momentos Ya se va esta computadora Bueno quizá la producción Me ayuda Lilian Porque casi no la escucho Casi no la escucho yo A ustedes Allá Pero ya estamos haciendo Todos los cumplimientos Que justamente son los requisitos Que teníamos El tener Dos personas etiquetadas El compartirlo Esos historias Y estamos verificando Que esos pasos Hayan sido cumplidos Así que en breves momentos Ya Dara Conoceremos a El ganador O ganadora De esta computadora Brevemente Dara ¿Dónde encontramos Tui? Recuerden que estamos Ubicados en Tegucigalpa En Torre Morazán E1 A la par de Graficentros Reductores Vamos a ver Ya 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 Dos Uno Bueno Felicidades A Sebastián La Ines Cuenta Sebastián Guión bajo La Ines 93 Acrededor de Unacedro 10 Gracias a Tui Edufe Su yapa medios Y alegre La mañana Ahí está el ganador Dara Ustedes se pondrán en contacto Igual que nosotros Para que Demos este Gran premio Dara Muchas gracias Por participar con nosotros Muchas gracias a ustedes Por abrirnos las puertas Es un placer Haber estado con ustedes Y esperamos que no sea la primera Ni la última vez Y esperamos que la computadora Sea de bendición Para su televidente Que se lo ganó Así es Y muchas gracias Y felicidades Y esperamos también El pastel Así que vamos con ustedes Compañeros Gracias Oscar Felicidades a la persona Que se hizo acreedor También de esa computadora Pues ojalá que Les sirva de mucho Sobre todo Sabemos que hay personas Que están en la universidad En el colegio Y le viene muy bien Pero nosotros Seguimos recibiendo Jimmy Mire ya nos llegó De Maracuyá Bistro Nos mandaron aquí Para compartir Luego de terminar Ya el programa Así que agradecemos Por este premio Son unos ricos Spring rolls Ah Excelente Si Doctora Si nos ayuda Que número Del 1 al 137 Se gana este premio El número 6 El número 6 El primer premio Y es para Nicolás Flores Lempira Nicolás Flores Hasta la colonia La primavera Se ganó Se ganó Esta bandeja Esta es nuestra Ah ok Esta es Si nos confirman Maracuyá Bistro Maracuyá Bistro Y Contorno Es un bono De 600 lempiras De los cuales Ha ganado Lucía Y en este momento También tenemos Una pierna De jamón serrano Ahumada De don Esteban Jamones Así que doctora Si nos ayuda Con otro número Jimmy Del cuanto al cuanto Del 1 al 137 137 Bueno el último Y el último Es para Andrea García Hasta la colonia Loarque Felicidades Felicidades Que deliciosa Pierna de jamón serrano Tenemos más premios Tenemos más premios Claro que si Tenemos El celular Uff Quien será Por favor Se gane el celular Y esto llega Gracias a Claro Claro que si Lucía Si nos hace El favor De pasarnos Por ahí Permítame un momento Voy a acercar mi brazo Es un Honor X7 Del cual Tiene 128 GB De memoria 4 GB De RAM Es color Plata Cosmos Y también Tiene Para que usted Coloque El SIM Obviamente Este chip Y esto es Gracias a Claro doctora Si nos regala El número Y se ve el celular Del 1 al 137 Quien es el ganador El número 50 El número 50 Aquí atrás Le damos vuelta A la paginita Y es para Efraín Paz Al parado Hasta la colonia Efraín Felicidades Al boten medios Cerquita Jimmy Sí cerquita Muy cerca De donde estamos Para él es También tenemos más premios Si nos dicen ahora Gracias a quien llega El próximo premio Ya hemos regalado Tres Producción Si nos ayuda A ver Quien es el siguiente Los premios Se vienen a traer En hora de oficina Cuando tenemos Hasta las 5 de la tarde Hoy lo pueden venir De lunes a viernes Y mañana De 8 a 5 Faltan más premios Si nos dice Cual es el próximo Los viajes Vamos con los viajes El buen provecho Viene ahorita Bueno Vamos con este primer viaje A Cayos Cochinos Del cual Está en la primera página El cual Son tres ganadores Este primer viaje Incluye transporte Hospedaje Alimentación Y un tour A Cayos Cochinos Gracias a Hotel Las Hamacas Y Latinos Tour Doctora Quien va a mandar Para Cayos Cochinos Para Cayos Cochinos Se va El número 63 El número 63 Y se va Eda Castro De la Colonia Cerro Grande Saludos a Eda Castro Yo creí que la doctor Iba a decir Vamos a mandar A Oscar y Marco Gracias Mandemos a otra persona A Cayos Cochinos Doctora Gracias a Tour Options A Pomponete Y a Reservaciones La Ceiba Del 1 al 137 El número 10 El número 10 Y es Para Antonio Navas Hasta la Residencial Monteverde Según tengo El número 10 Muchas felicidades Y vamos a mandar Ahora a alguien Hasta Tela Y que también Conozca a Lancetilla Y vaya a avistar aves ¿A quién mandamos del 1 al 137 Doctora? 88 Al 88 Y el 88 es Elis Rafael Galindo Hasta Amarateca Felicidades Se va Hasta Tela A Lancetilla A un avistamiento A un avistamiento de aves Gracias a Felicidades Felicidades Tenemos más premios A ver si nos confirman 1, 2, 3 Ya cerramos con los premios 4, 5, 6 ¿Usted quiere regalar algo? Entregamos todo ¿Verdad? 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 Desfrutar de ese aniversario Así que vamos a pensarlo Sí, está bien Y les aviso Vaya, todos los aplausos ¡Bravo, doctora! ¡Un aplauso, doctora! Tenemos que ir a todas las profesiones, doctora Eso es lo más importante Los vamos a mandar al centro Al Viacruz y del Viernes Santo Bueno, así es como Ya van a ver Ya van a ver Que va a haber otro programa Donde ustedes van a mostrar Todas las fotografías Y videos que hagan De ese viaje Excelente Un compromiso Ya me veo Bueno, bueno Y aquí hay compañeros Que están listos Para poder llegar Y vamos a partir este pastel Y si nos dicen Una oración Una oración rápida Si nos la dirige Lucía Medina Vamos, Lucía Que me ayude también Oscar también Sí, bueno, muy bien Démosle Bueno, a todos Gracias por habernos seguido Durante todo este año Gracias a todas aquellas personas Que nos siguieron Y que están en la presencia del Señor Sí Gracias a todas aquellas personas enfermas Por eso decimos en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Te damos gracias Este día tan especial Para la familia de Suyapa Medios En especial para la familia Alegre la mañana que nos habla de Dios Permítenos siempre Señor Seguir hablando de Ti Permítenos Señor Seguir alegrándonos En el corazón Como Tú lo puedes hacer Permite Señor Que cada televidente Que cada oyente Que cada lector Que cada internauta En Suyapa Medios Se impregne de esta alegría Danos fuerza Porque sabemos que no es fácil Danos sabiduría Para siempre estar a Tu lado Y siempre querer hablar de Ti Gracias Señor Por cada uno de nosotros Por nuestras familias representadas Y muchas veces sacrificadas Por este servicio que hacemos Bendícenos Señor Y danos muchos años más Que sean para Tu honor y gloria Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal A Ti Mamita María Que casi te tenemos enfrente Virgencita de Suyapa Honramos Tu nombre Con este salve Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Bueno hemos llegado al final De este primer aniversario Que se venga mucho más Porque mañana seguimos En sintonía Y esto fue ¡Alega la mañana! ¡Que nos hable la de Dios! Dora no pudo ¡Alega la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti ¡Uh!